¿Sabes qué me han dicho, güey? De que, ah, pinche, yo ni de pedo iría a comer contigo, carnal, ni me conoces, güey, yo sí como bien hardcore, güey, de que, ah, la bestia. Oye, ahorita que dices que grabas tres videos en un día, güey, ¿no te has enfermado del estómago? Nunca me he enfermado del estómago en todos los años que tengo haciendo hermosillo, chilo, carnal. Oh, carnal. Te colito chilo y ve, güey. ¿Por qué no se hacen eso? O eso los queremos. No, sí, güey. Salud. Justo mal, güey, güey, güey. Hola, amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Mi raza, un capítulo más de este bonito podcast con un invitado de cualquiera, un chingo, mi carnal, Pedro, del mocillo, chilo. ¿Qué onda, raza? Pues aquí andamos con el chelabia, con toda la fe. Venimos en blanco, hermanos. No sabemos de qué vamos a platicar bien, pero con toda la fe, que es muy importante. No, no, no puedo hablar de eso, güey, yo. Yo, de la palabra de Dios te puedo hablar. ¿De cuántos años tienes, güey? Hermano, yo tengo treinta y cinco años. Treinta y cinco. Treinta y cinco años. Yo sé que me voy más joven, carnal. Yo sé que me voy más morro, pero yo tengo treinta y cinco años, carnal. No mames, güey. Sin monkey. A huevo. ¿Y eres de aquí en Hermosillo? Sí. Pues, tengo muchos años ya aquí en Hermosillo, hermano. Esa es la pregunta más difícil que pensé que no me ibas a poder hacer, güey. Porque, pues, mi página se llama Hermosillo Chilo. No, pero a todos los invitados. Y lo que menos pensé es que me respondías que no, güey. No, güey. ¿De dónde eres? Yo nací en Chihuahua, carnal. Yo estoy viviendo aquí en Hermosillo desde que tengo ocho años, carnal. Ajá. Te estábamos hablando de que ya tengo que más de veintiséis años viviendo aquí en Hermosillo. No mames, güey. Si no me das malas cuentas. Pero, carnal, por eso quiero tanto ir a Hermosillo. Porque fue como que un abrazo de calor, carnal. Cuando yo llegué aquí, imagínate un clima totalmente distinto al que yo estaba acostumbrado. Chihuahua, Chihuahua. En Chihuahua nieva, carnal. En Chihuahua hay frío de repente. Entonces llegaste a Hermosillo y en Navidad hace calor. Ok. Y sí te saca poquito de onda, pero lo aprendes a creer, carnal. Es que en Hermosillo hay muchas cosas bien chicas que hacer, carnal. Sí. Yo estoy un poquito peleado, Chihuahua, cuando dice la raza. Es que en Hermosillo nada más se puede pistear y comer. Y sí es cierto, carnal. Hay de dos sopas, pistear y comer, pero también hay un chingo de cosas que hacer, carnal. Sí. Y mi página trata siempre de estar buscando cositas para hacer. O sea, buscamos comida chila y cositas para hacer que siempre hay en Hermosillo. Sí, sí. Ya he visto que lo enfocas más al... No tanto a la... Bueno, sí, mucho a la comida. 100%. Pero también el entretenimiento dentro del musillo que también existe. Claro, carnal. Te podría decir yo de que... La virtud. Sí, hermano. Sí, de que 90% de mi contenido es comida porque me encanta, carnal. Sí. Me encanta hacer videos de comida, pero siempre tratamos de darle un girito y buscar algo diferente que podamos hacer, carnal. O si no, en los mismos lugares de comida, carnal, buscar actividades o cosas que se puedan hacer siempre ayudar, hermano. Sí, sí, sí. Y es mucho lo que tienen ahorita muchos lugares, ¿no? De que, pues, por ejemplo, conocemos Fair Play que tiene tu caja de bateos. Claro, como que buscan darles un plusito diferente, carnal. Exactamente. Qué chingón, güey. Nunca me imaginé. Entonces, tu infancia fue en Chihuahua, güey. Pues, mira, mis primeros ocho años de vida de que fueron en Chihuahua. Sí, hermano. Y a los ocho años llegamos aquí a el musillo. ¿Cuáles fueron las causas? Si se puede saber. Pues, trabajo de mi jefe. Nos venimos. Se vino a trabajar mi jefe y, pues, ya al tiempecito nos venimos yo y mis carnales. Sí, hermano. Aquí vivimos ya toda la vida. Aquí le hicieron. ¿Dónde estuviste o en qué escuelas? Guacha, yo, pues, yo creo que no sé si ya sabías, carnal, pero, pues, yo toda la vida en la escuela pública. Ok. Desde la primaria hasta la secundaria, prepa, nomás la universidad la estudié en una escuela de paga por necesidad ahí, pero toda mi vida he estado en la escuela pública, carnal. Yo iba en una escuela que se llama Juan Enrique Pestalozzi, carnal, Juan Enrique Pestalozzi. Ya sabemos que de ahí. ¿De Chihuahua? No, de Chihuahua, qué nervosillo ahí en el barrio, carnal. Está en la primera hormosillo esa escuela. Juan Enrique Pestalozzi. Ya sabes que está cabrón. O sea, ya con el puro nombre de la escuela, carnal. Tú ya debes de saber y de ir pensando que está cabrón a la escuela, guacha. Ahí es la nueva. En la primera hormosillo. Ah, la primera. En la primera hormosillo. Ahí es el barrio, Simón. Ahí, ¿qué decir, carnal? Para el Soli, ¿no? Simón, donde está, donde está el, el, ¿cómo se llama? El tianguis, carnal. Simón. Atrás del tianguis. Ok. Fíjate. Por eso le tienes tanto amor al tianguis. Me encanta el tianguis, a mí, carnal. Siempre hay cositas bien curadas, wey. Yo he descubierto joyas en el tianguis, hermanos. Eh, unos tacos de pescado, perro. Que gusta, te cae así, ¿no? Delicioso. Sí. Entonces, carnal, atrás del tianguis está la escuela donde yo iba. Ok. Entonces, está en el barrio, barrio, carnal. La, la primaria donde yo iba. Eso fue en la primaria. La primaria. La disfrutamos, Simón. Hicimos a mis compitas que todavía tenemos historietas. ¿Y a tianguis, roca? No mucho, carnal. Si te voy a hacer bien franco, no tanto, carnal. Eh, no, no. Pero si es extrovertido como ahorita, ¿o no? No. ¿No? Extrañamente no, carnal. Fíjate que yo cuando estaba más morro, wey. Pues gordito, ya te la sabes, carnal. Gordito de, de, de escuela pública, carnal. Era, era bullying, seguro. No culero, porque si mis compas también eran gordos, entonces todos eran gorditos felices, carnal. Pero, pero sí, bullying feo nunca hubo. Siento que el bullying de hoy está culero, pero no. Y además, bueno, era otro tipo, wey. No, no se le llamaba bullying, era carrilla. Era carrilla. Era carrilla. Era carrilla. Me acuerdo que una vez estaba en la primaria, carnal. Estábamos jugando al recetón. No sé si jugaba al recetón, carnal. Con una pelota de tenis mojada, dolía hasta la vera. Me pegaron, carnal. Yo estaba descuidado y lloré, wey. Yo lloraba. Carnal, ya están terceros y así me dio vergüenza, pero, pero, wey, sí, me agarraban en cortos y pum, un recetón con una pelota y yo me puse a llorar. Y a mis compas de que, eh, no llores, de verdad, ya todo. Sin vergüenza de admitirlo, raza. ¿Y en la secundaria, wey? En la secundaria también estuvo dura, carnal. Le fue en la secundaria general número 10, hermano. También está para el norte de Hermosillo. Ahí sobre la calle, sobre, ¿cómo se llama esta calle, carnal? ¿Provecho o no? No, 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 más por acá. ¿Portillo? Rebeico, carnal. Ok. Está sobre la calle Rebeico. Entonces, también escuela pública, todo mal, pero a gusto. Me acuerdo que ahí estaba en computación, carnal. Ya ves que, no sé si te tocó a ti, carnal, pero cuando vas a una secundaria pública te dan a escoger de qué computación, este, corte y confección para las morras y la más. Yo estaba en computación, wey, pero tenía a mis compas que estaban en estructuras metálicas y en esa madre te dejaban usar pinches máquinas para soldar acá, wey, gigantes. Y yo me iba acá, dejé con mis compas y sacar chismos, carnal, esa madre, carnal. Bueno, recuerdos de la secundaria. No, absolutamente nada, carnal, nada más era hacer desmadre porque el maestro no estaba ahí. O sea, no sabemos dónde estaba. ¿Y de la computación sí te quedó algo? Sí, hermano, pues, es que... Es muy básica, ¿no? Pública, carnal, o sea, y aparte eran aquellos tiempos donde apenas estaban las computadoras saliendo, carnal, que te enseñaban a teclear, a cliquear y la verga, nada como ahora de que ya... Muchís cabezonas. Sí, una compu gigante, wey. Me acuerdo que de una compu usábamos dos morros, wey, o sea, una compu para dos cabrones y ahí le dábamos lo que podíamos, de que te ponía un texto a la maestra y escríbelo a la compu y era la... Era la mecanografía de... Sí, wey, de hecho, yo cuando estaba en la secundaria, pero todavía está aquí mecanografía en la escuela, wey. Es una materia donde te enseñan a usar máquinas de escribir, mamón, entonces todavía estaba esa madre, carnal. Ah, está aquí, me... Está aquí mecanografía, carnal, sí, wey. Mucha gente no va a saber qué son las máquinas de escribir. ¡Ah, la buesta! ¡No, wey, no me chingues, wey! Con pentocas y todo el pedo. No, wey, imagínate eso, sí, hagan de cuenta en un armatoste como este vuelo, con teclas como de compu, pero cada teclea que le dabas era... Era de tinta. Era de tinta ya que se usaba. Sí, mon. Con liquid paper. Con liquid paper y había una clase dirigida específicamente a eso, carnal, impresionante. Y la secundaria tan misógina, carnal, que las morras tenían que aprender corto y confecciones, hermano, o sea, eres morra, te vamos a enseñar a qué cosas. Sí. O sea, es como, no hay de otra, vas a aprender a coser y a hacer vestidos, porque eres morra. Sí, morra. Eres vato, te vamos a enseñar a soldar, a soldar, a armarillas, a cámaras. En otros tiempos. Pero, wey, también, si te pones a pensar poquito, te ayudaba a sobrevivir, perro. Sí. Imagínate un cabrón que estudió en la secundaria estructuras metálicas y ahorita hace cercos. Y la prepa, cabrón. La prepa, es que, guacha. ¿Qué, wey? En la prepa también iba en una pública, iba en el CECITES Norte, hermano. Ok. Peligroso. Sí, un poquito. Le he hecho antes. Iba en la tarde ahí, carnal, o sea, salías de noche y antes, no sé cómo estoy ahorita al CECITES, tengo muchos años que no voy, carnal. Ni idea. Pero antes, es por la misma Rebeco, te bajabas del camión y tenías que caminar como unos diez minutos, yo creo, carnal, para llegar a un lote baldío, que pasando el lote baldío estaba el CECITES. La raza que está, estuvo, está en el CECITES, pues me va a dar la razón del CECITES Norte, carnal. Entonces, tenías que pasar un lote baldío, imagínate, pues, en la tarde, dos de la tarde, un calorón y en la noche salías oscuro. Pero también estuvo Chilo, ahí es donde estuvo. En la tarde, wey. En la tarde, esa época de mi vida estuvo Chilo, carnal, porque ahí descubrí el rock and roll. Entonces, siento que de ahí como que cambié un chipsito, carnal, y empecé a escuchar rock and roll por compas, pues, como siempre. ¿De qué tipo de rock? Pues, empecé con, es que sí empecé fuerte, empecé con punk y es caja, carnal, es lo que todavía hasta la fecha me gusta mucho, ya digo de todo, pero es lo que me gusta. Ahí descubrí ese tipo de música, carnal, y fue como que un cambio de switch, una revelación, y de ahí empecé a hacer, pues, un poquito más extrovertido, carnal, y, pues, las letras, ya sabes cómo está el pedo ahí del rock and roll, no sé si te gusta, pero... Mmm, algún cierto tiempo, por ejemplo, el escase, me gusta. Pero, ajá, o sea, esa etapa de mi vida siento que definió mucho de mi futuro, hermano, porque, pues, decisiones y amistades y todo, los vas, los vas acogiendo ahí. Ah, huevo, qué chingón. Y, y, ¿cómo de, de la computadora a la enfermería, güey? Es que, guacha, carnal, yo... ¿Cuál fue tu primera carrera, la única? No, yo antes de ser enfermero estudié en la UTH, hermano, se llamaba, la carrera se llamaba paramédico, así te enseñan a ser un paramédico, los paramédicos son los cabrones que andan en las ambulancias. Ok. Guachas. Entonces, yo estudié una carrera técnica como paramédico. Ajá. Y eso fue lo que estudié primero antes de estudiar la enfermería, entonces ya fue como que el... ¡Hala, bestia! No, mames. No, te pases de lanza, carnal. Mi gente, no les había comentado, pero estamos en un lugar que tanto el Pedro y yo queremos un chingo... No, 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 carnal. ...el colito chilo y ven, güey. ¿Por qué nos hacen eso? O eso los queremos, güey. No, sí, güey. ¿Dónde, dónde, pues? Nos pedimos un chándalo que trae dos boneless, o sea, dos tipos de boneless. Aros de cebolla, las famosas bolas de queso, güey. Yo estoy enamorada. Deliciosas, bolas de queso, deliciosas. Yo enamoré. No, no, no. Papas sazonadas y papas a la francesa. Y aritos de cebolla. Y aritos de cebolla. Y, pues, a la bestia, me quedé sin palabras yo, carnal. O sea, a mí me envenenas con poquito chilo, pero... Y la frase, güey, ¿de quién es, güey, mía? Del Fede, güey. Del Fede. A ver. A ver, a ver. No te canses de hacerlo bueno. Eh, 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 poquito chilo, raza. Ahí está la clave del éxito, mi gente. A ver, güey. No, pues, luego el poquito chilo. A ver, güey. Y luego ya, carita. Oye, se nos olvidaron los deditos de queso también, mía. Checa, yo les voy a decir qué tiene esto, hermano. Yo se puede decir que soy un experto en el poquito chilo. De mis dudas favoritos desde hace muchos años, carnal. Este es un sample que se llama Mandilón. Tiene dos tipos de bonles, tiene papas a la francesa, tiene aros de cebolla, tiene bombitas de queso. Y todo está bien delicioso, raza. Yo les voy a enseñar esto. Este, hermano, para mí es mi favorito. Por dos. Es la salsa mochomos. Tiene un saborcito bien pasado de lanza. Y esta es la salsa del mes. Lo que pasa es que una cosa chila que tiene el poquito chilo es que cada mes van sacando una salsa nueva. Y es un parote. La pasada fue una de fresa, ¿no? Una de fresa. Y creo que antes una de sandía. No me tocó. No me acuerdo, pero la de fresa sí me tocó. Muy rica también. Y es lo chilo. O sea, tú puedes irte sobre tus bonles favoritos, carnal. Y de todos modos pedirte tu salsa nueva. Algo nuevo. Te estás haciendo agua a la boca. Yo los voy a tener que probar ahí. Sí, vamos a darle. Voy a empezar con uno. Es que guasha, pues. Vamos a probar los nuevos. Es que guasha, este es un bonle. Mira. Carnal. Allá, mira. Salud. Úpale. Yo la costumbre de enseñarle a mi morra. Está bien, está bien. Qué belleza, qué belleza. Qué belleza. Salud. Salud. Oh, no, ¿viste? Mmmmm. Dulcecito. Mmmmm, delicioso. Mmmmm. Mmmmm. Delicios. Entonces sí me voy a chingar uno de estos, carnal. Un mochomo. Un mochomo porque son mis favos. Yo quiero esto. Mmmmm. Mira, aquí sí. Mira. Qué belleza, Dios mío. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Unos pellitos técnicos. ¿Cómo lo voy a sacar, güey? Date, date. Con la mano, con la mano. Ah. Ahí está. Ahí está, mamona. No guasha, güey. Perdón. Mmmmm. Mmm. Hombre, ¿me hace una cirujeta? ¿No hay? ¿Y qué? Otra bolita. Mmmmm. No, ya. La voy a cebolla, mira. A ver. Mmm. Espérate, güey. ¡Hot! Espérate, güey. Es que, carnal, yo me transformo cuando hay comida, carnal. Ya vi, güey. Oye, mira. Dime. Algo que no saben es que el pedo va a salir de la chamba. Viernes. ¿Ah, no? Viernes. Venimos de... Ah, pero traigo hambre, yo creo, ¿no? ¿No? Sí, no. Venimos del hospital ahí de andar tirando paro. Ay, viejo. Gracias, carnal. ¿Tú dices? ¿Vas a cortar pedazos, carnal? Ya no sé en qué estaba, carnal. Mmm. A mí ponme comida y se me va la memoria, pero. Te preguntaba que si por qué enfermería, güey. Ah, guacha. Antes de ser enfermero, carnal, pues estudié para paramédico. Es una carrera bien chila, carnal, eh. Guacha, a mí el destino me puso un micrófono enfrente, carnal. Pero yo conozco gente que estudió para paramédico, que son unas reatas en su chamba, carnal. O sea, son expertos en rescatar personas que... Que ver, estar en las situaciones más apretadas que te puedas imaginar, Shela. Y... Y la neta, mi respeto es para toda la raza que anda en una ambulancia, hermano. Sí. Porque también arriesgas tu... Tu vida, literal. Entonces, yo estudié para paramédico. Estuvo bien pinchidote. Y entré a trabajar a la Cruz Roja, hermano. Ok. A la Cruz Roja me aventé unos años ahí trabajando. Y después de eso, dije, creo que necesito otra cosa. Está bien curado la Cruz Roja. Pero creo que todavía puedo dar otra cosa. Y, pues, descubrí enfermería que yo andaba con la espinita de darle enfermero, carnal. Se dimos, se dio, estudiamos la carrera. No está tan pelada. Fueron unos añitos. Sí. Y ahorita, pues, ya. Chameando a enfermeros bien felices, carnal. Qué chingón. Entonces, ¿cuánto es el tiempo es de enfermería? Digo, perdón, de paramédico. De paramédico son tres años, carnal. Ok. Y servicio social también. Ok. Vas a hospitales y o a la Cruz Roja. Y ahí andas en chinga. Está curado. Está curado. Experiencias perrísimas, carnal. Te enseña cómo actuar en dos, güey. Ok. De que si estás en situaciones... Yo por eso ando bien relax de repente, carnal. Porque, carnal, yo andaba en una ambulancia en chinga, carnal. Andar en un hospital ahorita con todo el entorno bien tranquilo y todo lo que necesitas para trabajar, para mí es la gloria, hermano. Andas tranquis, güey. Y porque estás impuesto a andar en situaciones de estrés pesaditas, güey. Muy bien. Y luego de enfermería son cinco años, ¿verdad? Simón. Y también un año de servicio social, carnal, que yo me lo aventé en una clínica de rehabilitación de adicciones. O sea, prácticamente diez años de estudio, güey. Ajá. Prácticamente. Ya, güey, nomás, güey. Ya te comiste una bolita, güey. Sí. Nomás me dejaste una, pero... ¿Qué le haces, güey? ¿Puedes ver? La madre. Te faltó el flow de estudiar el queso. Ya lo tuve. Esto está bien bueno. Tan delicioso. Sí, carnal. Hermosillo Chilo, tío, el Hermosillo Chilo nació cuando tú estabas estudiando. No. Hermosillo Chilo, carnal, tiene prácticamente tres años, güey. Ok. Ya saqué cuentas, ayer, antier, sacamos cuentas de más o menos cuánto tiempo tenía Hermosillo Chilo, y nos dimos cuenta que tenía como unos tres años, más o menos. Eh, ya estaba trabajando, güey, yo ya grande, con familia, con hijo, con mi hija grande. Bueno, pues, tenía en ese entonces seis, siete años, carnal. Ok. Eh, y así. ¿Y cómo nació, güey? Guaya, Hermosillo Chilo salió de, de... Siempre tuve yo la inquietud, carnal, de hacer contenido. No sé por qué, o sea, siempre andaba ahí la espinita, nunca concretaba nada, pero me gustaba, güey. Me gusta mucho editar los videos, mi mamá hablar, güey. Entonces, me gusta mucho comer, carnal. Y yo tengo una teoría, hermano, de que si vas a hacer unos videos de algo, tienes que hacer videos de algo que te guste mucho, carnal. Exactamente. Porque tú no me vas a dejar mentir, pero a veces, después del quinto, sexto, séptimo video, diez videos, si quieres, se vuelve una chinga hacer videos, hermano. O sea, es cansado hacer los videos. Es un compromiso, güey. Es un compromiso. Es un compromiso para ti, carnal. Es un compromiso... Con la gente. Con la gente que te ve, carnal. O sea, y se vuelve complicado. O sea, realmente, si no te gustan los videos que estás haciendo, se vuelven complicadones, carnal. Así es. Por eso, cuando yo empecé a hacer videos de comida, fue como que, pum, me estravió el cerebro. Dije, esto yo lo voy a seguir haciendo, güey. Yo lo voy a seguir haciendo. Hermoso, yo sí lo empezó un día, carnal. Me gustaría acordarme de la fecha y que fuera más espectacular, pero estaba yo acostado en mi cama, carnal. Ahí con mi morra estábamos viendo Netflix. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer videos, le dije. Quiero hacer videos. Y mi morra de bolada, date, me dijo. O sea, sobres, sobres, dale. ¿Sabes qué? Le dije, me voy a aventar a hacer videos y si en un año no ha despegado, voy a dejar de hacer y lo voy a sacar del sistema y voy a seguir con mi vida tranquilo como siempre. Sí, man. Pero quítate esa espinita, güey. Exacto, carnal. Sobres, me dijo mi morra, date. Y pum, empezamos, carnal. Tuve suerte también, perro, que en ese entonces se usaba mucho la voz de TikTok. ¿Te acuerdas de esa típica voz de TikTok? Ajá. Que iba narrando todo. Alejandro se llamaba, de hecho. Alejandro, un frote, Alejandro, güey. Tuve suerte, carnal, porque, o sea, es vergonzoso grabar un video, raza. Si ustedes van a grabar un video, es vergonzoso y es difícil, hermano. No es tan pelada sentarse enfrente de una cámara y empezar a hablar. Muchos lo traen, muchos no, pero fácil no está, carnal. Y el que diga que está fácil, que me lo dé a mí porque yo sí le batallé, no sé tú, hermano. Sí, 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 exacto. O sea, sí le batallé, entonces tuve la suerte de que estaba la voz de TikTok, carnal. Entonces yo me acuerdo mucho que llegábamos, yo y mi familia, yo y mi morra, güey, y ya van a escondidas, carnal, con toda la pena del mundo, con el teléfono acá, escondidito, güey, y venía a grabar los maceros y lo escondía. Y ya en la casa, y voy a un feliz ahí, tac, 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 poniéndole la voz de Alejandro. Y entonces esa madre me hizo un paro, güey, porque con esos apuros videos empecé a hacer y a hacer y a hacer videos. Y con esos videos, de repente, ya tenía de que 5.000 seguidores, güey. Qué chingón. Y yo, a la bestia, en TikTok, puro TikTok, simón. Puro TikTok, y yo, a la bestia, qué curado. Y a mi morra, no, pues síguele. Antes, carnal, en TikTok, no sé ahora, si llegabas a 10.000 seguidores, te dejaban, no sé si monetizar o te mandaban regalos, no sé qué pedo, güey. Ok. Algo así, güey. Y era mi meta. Yo le decía a mi morra, nomás quiero llegar a los 10.000 a ver qué pasa, porque, o sea, dice ahí que te empiezas a monetizar y la verdad tú sabes, ahí de que, a ver qué pedo. Y pum, carnal, de repente, pues sí, sí la hicimos. Entonces, hermano, yo estuve con la voz, esa voz, un buen rato. De hecho, mis primeros videos son con esa voz, y ya mi morra y los compas de ahí de la chamba, de que, carnal, anímate, güey, o sea, habla tú, no hay pedo, güey. O sea, porque a veces pones frasecitas que cuando lo platicas con nosotros se escuchan chilo, güey, y si la pones con esa voz no se entiende el contexto, pero entonces, puta, con toda la vergüenza del mundo, hermano, no tienes idea lo difícil que fue, carnal, hablar por primera vez en un video, aunque no salía yo, güey, aunque no salía así de frente con una cámara, sino hablar, puta. Sí, güey. A veces me gusta ver esos videos, carnal, porque me gusta ver la evolución que ha tenido hermosillo aquí. Sí, y lo que tú has logrado, y ese miedo, ese, ese, ese temor que tenías tú, pues ahora ya, ya lo superas. Hermoso, carnal. Y eres otra persona, güey. Es hermoso eso, carnal, me encanta ver esos videos porque te dan un golpecito de realidad, guachas. Entonces, eso, güey, me acuerdo mi primer video, yo estaba bien nervioso, cuando lo subí, batallé para editarlo, Shelaf. Puta madre que sí, batallé para editarlo. Era un desmadre, güey, yo traía un iPhone 7, raza, un iPhone 7 y se calentaba, carnal, entonces esa madre... La, la gente edizada de dos jóvenes. No, un pedo, güey. Y luego, era un iPhone 7, se calentaba, se trababa, no me dejaba bajar programa, era un pedo, carnal. A tu gama que ya entendías. Sí, sí, siempre me gustó editar por pura diversión, carnal. Yo editaría en la compa y pura mamada. Entonces, era un pedo, carnal, porque de mi iPhone, pasarlo a mi computadora de escritorio con Windows, güey, era un dolor de cabeza, carnal. Sí, iPhone y Windows no son muy compatibles. No son compas, güey, no son compitas, se odian, te hacen la vida imposible de que... Nada, con el pegar perro, como se te ocurre. Pero bueno, güey, entonces, así, güey, y entonces ya con un micrófono grabé, güey. Ay, lo acomodé, le puse su... Todo, güey. Chinga su madre, dije, lo voy a subir. Ya estaba en esto, carnal. Oh, güey. Ya había rompido, ya había roto, carnal. ¿Te acuerdas qué lugar era? Sí, güey, lo tengo súper presente. Y no ha vuelto, güey, que me gustaría volver. Era... Las garnachas se llama... Se llaman las garnachas que están ahí por la Volkswagen, güey. Uh-huh. Iba a grabar las garnachas, pero al final estaba el vato que vende las garnachas. También tiene un negocio como de... Pulpor, así de que... Ok, sí. Ahumados y la verga. Y todo el video se basó en eso, carnal. Y ese fue el primer video que yo grabé con mi voz, carnal. Y yo bien nervioso. Bien nervioso estaba, ¿no? Cuando lo subí, cuando lo iba a subir, carnal. Fue un pedo. Y le fue bien, hermano. Le fue bien. Pum, le fue bien. Y yo, a la vez, te me acuerdo mucho de ese sentimiento de... Es que tienes esa vibra, güey, ese ángel, güey. Gracias, hermano. Esa muy buena onda, güey. No. Desde que te conocí, güey. Siento yo que... Ay, güey. Es que va a tocar y bien, güey. Gracias, hermano. No más de verte, güey, te caes bien. Gracias, carnal. Te lo agradezco, la neta. Es bien chilo. Soy chilo, es chilo. No, gracias, carnal. La neta, así soy. O sea, siento que es mi esencia, carnal. Así. No, es como que... A veces sí te tienes que activar para los videos y empezar diferente, carnal. Pero... Pero... O sea, a veces andas en un mute así medio extrañón. Y empiezas a grabar y te activas y empiezas. Pa, 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 pa. Pero generalmente así soy. Así trato de ser. Está bien chilo. Entonces, ese video fue el primero, carnal, que subí conmigo así. Y le fue bien. Y de ahí ya no hubo retorno. Ya no hubo... No. También me acuerdo mucho la primera vez que salí yo comiendo. Pero también es bien difícil salir tú en cámara. Ah, porque antes grababas nomás ya comida y ya. Nomás la comida del lugar y se acabó. Ok. Es tanto, fue tanto, vale tanto. Y es aquí y llegas así. La reseña del lugar, punto. Sí, mon. Entonces me acuerdo mucho que esa vez compré un sándwich. Puse el teléfono ahí en una salsa acá, güey. Y me grabé mordiéndolo y lo subí y le fue chido. Ok. Como que se antojaba la mordida, carnal, güey. Entonces de ahí dije, este pedo está padre. Sí. Y ya, o sea, ahora 90%, o sea, aparte de enseñar el lugar, la comida y todo, soy yo dándole duro a la comida. Ah, güey. Sí, muchísimo. Vachas. Ese fue el pasito, carnal. Después de eso, hermano, pues ya... O sea, obviamente... ¿Cómo brincaste a otras redes, güey? Esa era lo que te iba a decir. Como que lo mismo esto te obliga, carnal. Sí, güey. Como que ya estás en TikTok, güey. Tienes cierta presencia ahí en la red, güey. Y dije, pues vamos a abrir, vamos a abrir Instagram. Sí. Un pedo de Instagram, güey. No le agarraba el rollo, carnal, ni morra. Era la que... No, o sea, no le agarraba el chiste de subir las historias. Me daba vergüenza, carnal, otra vez hablar. Pero tampoco es tanto de subir historias, ¿verdad? Así como que hablando directo... Pum, no. Sí y no, güey. O sea, trato de darle como que un... Porque siento que muchos lo hacen, hermano. Me ha tocado ver, por ejemplo, de que tú en el carro platicas algo muy breve, güey. O sea, muy bien corto y ya. Pero es una cada semana. Exacto. Es que siento que muchos lo hacen, carnal. Siento que mucha raza es como que pum, pum, historia tras historia. Entonces yo lo que trato, carnal, sobre todo cuando voy a un lugar, es poner algún video chilo, güey, que explote el lugar, las cosas chilas del lugar. Topas de pum, la comida, yo comiendo al lugar, como el estacionamiento, cosas así, güey. Sí, man. Y luego subo una historia hablando también, güey, presentando el lugar, enseñándolo. No tanto hablando así como que, hey, te voy a enseñar. No, sino de andamos aquí, te lo voy a enseñar y esto y esto y esto. Ok. Y subo otra historia ya compartiendo el video y a veces ya subo una historia hablando. Pero sí, no es como que yo hable así de que tanto con el micrófono, con el teléfono en la cara. Fue evolucionando, ¿no? Sí, man. Al principio así eran historias así de que platicaba una historia de la primaria, güey, o así por la mamá. También me ha tocado, te gusta mucho el deporte, ¿no? Mira, es que tengo un compa, güey, el Rudy, le mando saludos, yo digo que lo va a ver, mi compa. El Rudy es un experto, es un perro para los deportes, carnal. Entonces sacamos una sección, pero es que el peor es que es en el trabajo, carnal. Ok. Cuando estábamos en el trabajo, a veces coincidimos yo y mi compa Rudy que nos tocó ir a comer juntos, güey. Y en ese momento es cuando aprovechábamos para grabar. Ajá. Y mi compa te digo, es una riata para los deportes y este vato de volada. Yo lo agarraba descuidado. Rudy, dato deportivo, le decía. Y el güey, los yankees y la de volada, güey. Y esa cura teníamos, el dato deportivo. Pero es que no lo podemos hacer tan seguido, carnal, porque se junta la chamba ahí en el trabajo. Sí, sí. Y es como que, carnal, vete a comer tú y a veces va a comer él o a veces él ni come y anda ocupado y no coincidimos. Y no es como que estamos grabando todo el tiempo ahí, guacho. Tenemos mucho cuidado con eso. Entonces, por eso le batallamos y por eso le sacamos la cápsula del dato deportivo. Estaba chilo, güey. Sí, estaba. Estaba interesante, güey. Me llamaban yo, dato deportivo. Así como tú, dato deportivo. Y yo acabo en Pemex. Se borró el dato deportivo y el rol fue a los yankees, los naranjeros. Sí, güey. Y siempre, güey. Siempre, siempre. Nosotros estaba agarrado el cuno y el perro siempre salía con algo, güey. Sí, eso. Y también sacamos otra seccioncita que se llamaba la rola del día, güey. De que sacábamos dos rolas, una yo y una él, güey. Sí, ya no me tocó, güey. Sí, una yo y una él, güey. Y ya poníamos una cajita y la raza votaba por su rola favorita. Y me decían mis compas. Y la que gana, ¿qué? No. No, ya no. No, y listo. Ya, ya ganó. Y listo, se acabó, carnal. Así el pedo, hermano. Sí, para todo el tiempo, ¿no? Para mí o la gente. No, que ganó nada, güey. No, 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 no. Es el conocimiento de nosotros, güey. Sí, moría, que ganó y listo. Así. Ah. Entonces te digo, carnal. Eh, pues ya empezamos ahí en Instagram. Y es bien difícil empezar en Instagram cuando tienes cero seguidores, güey. Está muy complicado. Cero seguidores. Imagínate, cero personas que vean tus historias y todo hablando, güey. Yo estuve estancado mucho tiempo en Instagram. En Instagram, pero. Mucho tiempo. Sí, yo también, güey. Pero le mando un saludo a, 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 un saludo a mi cuñada. Espero lo vea. Porque está bien gracioso, güey, porque. Si yo subiera, digo, tenía un like, güey. Siempre, todo, todo lo que subía tenía un like, güey. Ok, ok. Entraba, mi cuñada. Y yo, a la vez, ya está mostrada abajo. No, la mano, hasta la fecha todavía, güey. Y luego, entraba acá, yo, y mi cuñada. Y luego, estuve bien gracioso una vez, güey. Pasaron meses, ya tenía mil y quinientos. Oye, ¿qué te padeció el video? No sé, no lo vi nomás. Sí, me piqué el like de mi cuñada. No, no, la, la, que es bien chila. La neta, siempre he estado ahí, güey. La fan número cero del Museo de Chino, le digo, güey. Y luego, un día, de que estaba protegido con mi morra. No, que la vez sea. No, la prisa le da like a todos mis videos. ¿Y tú, por qué no? No me seguía, güey. La verdad, ni güey. Pero, ¿verdad? No me seguía. ¿Por qué no me seguía, ese, mi morra? Es para hacerte más impulso. No, ya, tú voy a empezar a seguir. Y la verdad, ya, de repente, todavía, de repente, no le da me gusta a las cosas. Y yo subo, pero no hay pedo, güey. Ah, güey, entonces. Ah, entonces, te digo, es bien difícil, carnal, hablarle a cero personas, güey. Sí. Dificilísimo. Y crecer es difícil. A mí me hizo un paro, carnal. Se me hicieron viral unos reels. Perro duro, güey. De que setenta, diecisiete millones de vistas acá, güey. Entonces, varios, güey. Como unos tres reels. Y de ahí ya como que la gente me empezó a ubicar. Empezamos a subir de seguidores, pero rico. Así exponencial de que de mil seguidores. Es que esa es la clave, ¿no? Cuando te pega uno, ya hay más posibilidad de que te pegue otro. Constancia, carnal. Constancia, constancia. Subir, subir, subir. Y de repente, ya llega a los diez mil. Y yo, uf, padre. ¿Qué está pasando? De repente, veinte, treinta. Yo te conocí en quince, güey. Ajá. Ahorita tenemos sesenta y tres mil, güey. Perro. Sí, la neta, bien feliz. Me encanta, güey. Y la raza de Instagram es chida. Muchas gracias por seguirme. Si me siguen. Porque todo bien, o sea. Sí. Ahí no se van a ni la madre. Interactúan con las historias. Y eso es lo chilo. Eso es lo que hace que se muevan las historias, de hecho, con la gente que interactúa, guacha. Sí. En Facebook también sube, ¿verdad? Ajá. Sí. En Facebook también es una red hermosa, güey. Los influencers la tienen olvidada. Pero ¿sabes qué, güey? Mi mejor red social, en cuanto... Yo soy una esponja, güey, de hate. Ajá. Ah, sí, güey. Pinche raza, perra, güey. Pero mi mejor red social, en cuanto a eso, es Facebook, güey. Sí, güey. O sea, de que es un muy buen pedo. Sí, güey. Ajá. Es que... A lo mejor siente más madura, güey. Más... Menos acá, menos... Menos cuidad. Sí, hay uno que otro pendejito, güey. Pero... Pero sí, o sea, sí es... Fue de valerse el buen comentario. Hermano, ¿te puedo preguntar algo, güey, a ti? No. Está bien. Vete a la mierda. Ay, güey. Ya le quitaste la inspiración, güey. No, adelante, dime, dime. Carmen, ¿cómo lo llevas, perro? ¿Cómo llevas? Porque... Yo a veces sí lo veo como complicado. Digo, ¿cómo, verga, le haces a este vatona? Es que... Tú y yo estamos platicando, güey. Yo te conozco, güey. Tú me puedes pendejear, güey. Yo no me ofendo, güey. Yo te puedo pendejear. Sí, pero no. No, pero somos compas, güey. Pero si un vato me pendejea atrás de la cámara, güey. De atrás de una pantalla, güey. No sé ni quién es, güey. ¿Ah, sí? Porque sea un niño a 10 años, güey, que... Ajá. O alguien que, ay, tuvo un mal día en el trabajo y... X, güey, ¿me entiendes? Pero lo que no sabe toda esa raza puñetas es que, carnal, cada comentario, bueno o malo que te pongan, le da interacción a tu video, güey. Funciona, exactamente. Le da interacción y te mueve. O sea, si te quieren hacer sentir mal, están bien piratas. Sí, güey. Porque, carnal, aunque te pongan ahí cualquier perra mamada. El video hace que crezca más, carnal. Mira, tú, güey, el comentario es como uno de que... Ay, otra vez tú y yo. Güey, sigue comentando y te voy a seguir apareciendo, güey. Sigue comentando, perro. Y obviamente, y si el vato que te puso algo, güey, le vas a salir 10 veces más... Exactamente, güey. Le va a salir un video que subiste hace 3 años a la verdad. De que TikTok... Ah, mira, me gusta. Por pendejo. Comenta porque le gusta. Por güey. Sí, la raza no saben eso, perros, pero cuando le tiran mierda a quien sea... Es el algoritmo. A quien sea de redes, no nomás el chelada, a quien sea que les tiren. Ahí le están tirando un paro. Es igual que la publicidad, güey. Exacto, güey. Igualito. Y a lo mejor por su culpa. O sea, sin saber ustedes hicieron el paro, le llevo a alguien que le gustó y dice... Ah, no, bueno, lo voy a seguir porque trae buena vibra, porque es chido, por lo que quieras y ya. Sí, güey. Raza fea. Sí, güey. ¿Tú cómo lo llevas, güey? Porque siempre hay... Sí, te puedo ser bien franco. Casi no me ha llegado gente piratita, güey. No sé, todo bien. Y los que sí, a veces, ahí los dejo, güey. Ni les contesto. Oigan, amigos, y si les está gustando este video, denle like, compártanlo y comenten qué les está pareciendo este videíto. Continuamos. Sí, güey. Miserio. Oigan, ¿cómo te llevas con los demás, güey? Sé que tienes muy buena relación con todo y medio, güey, pero sí, ¿todo chilo? ¿Todo chilo, carnal? Es que, güey, ya sé que... Siendo yo un vato, güey, imagínate este cuadro, carnal. Yo era un vato que consumía foodies, güey, que consumía creadores de cortenido aquí, hermosillo, güey. Yo no tenía ni un compa, güey, que hiciera redes. Yo a ti te conocí por las redes, güey. Ahí te va una pregunta, güey. ¿Tienes inspiración en alguien, güey? No inspiración, hermano, pero... No, de hecho, no. No. Lo único que me movió, y ya sé que siempre lo digo y sé que se va a escuchar bien puñetas. Fue un video que vi de Mr. Beast, güey, que dijo eso, de que si vas a hacer videos, tienen que hacer de lo que te gusta, si no vas a oír, güey. Simón. Es lo único que yo siempre pensé, güey. Sí, porque la gente por ejemplo me pregunta, ay, ¿por qué no haces gaming? Pues juego gaming, pero como hobby, no me gustaría comercializar el gaming. ¿Por qué? Porque me va a burlar, güey. Ajá, es como tú. No te juego mucho videojuego. Ajá, güey. Sí, o sea, te tiene que gustar realmente, hermano, o sea, es un rollo... Bueno, y ahí te digo, güey, y Facebook, carnal, pues, es una red chida. Yo tengo una teoría, perro, de que me dicen, no, pues Facebook no está tan chilo, y la verdad... Güey, la gente come, güey, o sea, a la gente de Facebook, de Instagram, de Twitter, comen, güey. O sea, si a alguien de Facebook le sale un poquito chilo, se le va a antojar, igual que le sale a una persona bien fresa allá de Instagram, güey. Exactamente. Son como redes sociales diferentes, pero yo a todos los seguidores de ahí de la página los quiero mucho. Cada comunidad es diferente, güey. Así, güey. Y todos son chilos, todos son chilos, güey. Sí, todos. Qué cuidado. Entonces, te llevas bien con todos los... Ah, sí, güey, pues, a todos los he conocido en el vuelo, güey. De que, ajá, va a haber una inauguración, de que me invitaron, y digo, percalo, güey, ojalá lo que sea, ya sabes, güey. Ya, hermano, ya, hermano, esas inauguraciones. Sí, güey. Entonces, de que ahí los topeé, yo, yo, no sabes, güey, o sea, todo bien. Como sentía que los conocía, hermano, o sea, de que ya los seguía, y yo llegaba así como, como si nada. De que onda, carnal y la madre, y al rato me cae el veinte. Ni lo topo, ni me topa, ni lo topo. Entonces, ya, que nada, y qué pena, yo, pues, ya te sigo a hacer un chingo, y la verdad, y ya. Ese tipo de interacción. No, es como que tengo un súper compa acá, de que tú eres con el que más me llevo cada contenido, carnal. Pero, pero no es como que tengo un súper compa, de que, ah, ese video, sí, me la llevo. Sí, mon. No, pues, es que cada quien tiene su chamba, güey, tampoco. Aparte, sí, exactamente, carnal. Güey, pa' que hay pedo y yo, colaboremos, está muy, cabrón. Es un pedo, es que. Muy. Es que uno hace videos por gusto, hermano. Bueno, yo lo uso por gusto. Sí. Lo uso por gusto, porque yo tengo mi chamba, pues, soy enfermero, tengo pacientes, este, todos los videos, carnal. O sea, es bien difícil cuadrar y conseguir, pero se juega y se gana, carnal. Eso es lo importante. Exactamente. Qué chingón. Sí, hermano, la neta. Y cuéntame, al futuro, güey, ¿qué se viene, güey? Pues. Te veo viajando, yendo aquí, ¿no, güey, también? Ajá. Hacer otro tipo de actividades, pues, Hermosillo, en el entorno, pero. Sí, carnal, es que lo que pasa es eso. Me gusta enseñar cositas chilas de aquí de Hermosillo, porque sí hay que hacer, pues. Sí, hermano. Sí hay cositas para hacer. Entonces, sí, carnal, me gusta ir a Kino, o sea, todos conocemos Kino, pero, ¿qué plusito le podemos dar? Vamos a buscar un lugar chilo para quedarnos diferente, que no sea ir a quedarte, o meterte a una palapa, o quedarte en el hotel que está ahí en la entrada, algo diferente. Ok. No, pues, que vamos a ir a San Carlos, que se hace en San Carlos, pues. No, que los algodones, no, vamos a buscar otras cositas, guachas. Y tenemos proyectitos chilos, carnal, vamos a volver a ir a la playa, a San Carlos. Se viene, no, es que este me tiene emocionado, carnal. Vamos a ir a, ahora se los voy a platicar. Va a salir el domingo. Va a salir el video antes de que el Cherab termine de editar esto. El domingo sale esto. No sé, de todos modos, no importa. X, mero. Sí, muy pedido. Vamos a ir a bucear, carnal, me tiene muy emocionado eso, porque me da un poquito de miedo el mar, entonces vamos a afrontar ese miedo, y vamos a sumergirnos de que bastante, güey, yo creo que unos 12, 15 metros. Ya sé, a lo mejor si tú eres un buzo bien chilo, no te sorprende, pero para un mortal como yo, meterse... Es más, güey, cerrar los ojos adentro del mar, eso me da miedo, güey. Yo no sé nada, güey, así que que me metan a las profundidades. O sea, meterme en el mar, a mí ya de encima da miedo, carnal. Yo voy a Quino a tomar cerveza, en la orilla del mar. Entonces, vamos a hacer esa actividad. Yo pensé que no, güey. Sí, güey, sí, de hecho ahorita se me hace estar raro que no tengamos cerveza, pero sí, carnal. Pues es que Poyito Chilo todavía no... Todavía no vende, ya hablé con el pedido. Ya, ya, ya. Pero, pues, carnal, por lo pronto se disfrutan los bols sin cerveza. Yo les voy a platicar, carnal, no sé si puedo decir esto o no, pero yo en la sucursal de Poyito Chilo que está... ¿Cuál es, carnal? La que está... La primera. Candelaya. No, no, la primera. Candelaya. Así se llama, Candelaya, ¿no? La calle. Ajá. Sí, ¿no? Es la norte. Bueno, pero la calle se llama Candelaya, algo así. En la sucursal norte, en la primerita del Poyito Chilo, donde empezó el sueño. O sea, en la casa. Este, yo ahí de repente llevo un termo con Cheve, güey. De que llego acá, en el camino me preparo un bote grande de Miller, lo he hecho en un termo, le pongo su clamato y ahí, güey, ¿cómo van los picosos con Cheve? Yo es que yo nunca te he visto. Yo no me limito, güey. Bueno, es que ya ves que nos hemos visto así en el Poyito Chilo. Y, güey, ¿te acuerdas el primer video que grabamos juntos, güey? Ay, de los dogos, ¿no? Te acuerdas, güey, el más emocionado. El dogo. ¿Qué, amor, no debo decir eso? Eh, le preguntas al Fede si puedes decir eso, sí, porque a lo mejor de que, eh, eh, güey, no voy a hacer que lo regañen. No, yo, ¿qué tal si le dicen al Fede, eh, perro, ¿para qué lo dejas a este puto que, guacha? No, mejor no le, si quieres. ¿Tú crees que...? No, porque yo también me quedo así como... ¿Tú crees que me regañan? Ahorita le voy a preguntar al Fede, ¿te regañan? Pero yo lo hago, Resta... Súbelo como clip a historia. Este, ¿qué era? Dos millones de acá, ya, ya. Y, vale, vale, cerraron el Poyito Chilo, ¿verdad? Oye, este... Llamados o odiados tú y yo, a la verdad. Sí, hombre, toda la gente que llama el Poyito Chilo acá, pinche vato y la verdad. Oye, ¿qué? Ah, el primer video era de unos dogos. ¿Te acuerdas, güey? Sí, me acuerdo mucho. Tú fuiste el primer carnalito que me tiró paro, güey. Pues, ¿yo qué tendría, güey? Tenía poquitos seguidores, tenía bien poquito todo. Pero yo también iba como agajando auge en esto del Fede, güey. Ok, yo bien poquito... Iba empezando. Bien poquito todo, carnal, y... Y, pues, tiraste el paro y bien agradecido, la neta, siempre voy a estar bien agradecido. No, pues, es que paso, estamos... O sea, es tomarse el tiempo. O sea, tú, güey, tú me estás haciendo el Poyito. No, no, yo con gusto. Es que la raza cree que, carnal, que es bien pelada llegar a hacer un video. Pero no, carnalitos, lleva un proceso bien chilo. Checa, les voy a platicar como más o menos un video mío. Llevo en primer lugar, lo conozco, me gustó. Vamos a grabar sobres. Grabamos el video. Ese video lleva un proceso de edición para que quede bonito, para que te entretenga, para que te enganches en el video. Y ese mismo video, yo le tengo que poner la voz que grabo en un lugar chilo, con un micrófono chilo, en la compu, y luego todo... En el Poyito chilo, que se hagan almocillos chilos. Y luego todos se lo tienen que juntar para que quede bien, y que ya después llega ese clip de tres minutos y mucho que ves tú. O sea, no es nomás llegar y comer, güey, no fuera. Genap. Bueno, fuera. No, y comemos feo, güey. Esa es otra. No, no, que nada. Yo sí, güey. Ahí sí me se la voy a hacer. Yo sí, güey. Yo sí como pa' yo, güey. Sí, güey. Yo tengo una técnica, gran, el de... Primero come y luego piensa. No, porque yo soy de que... El video, la historia. No, gran, nada. Pero ese que... Yo sí, güey. A mí, mi morra me tira un par. Otra vez le agradezco mucho a mi morra, porque yo siento que sin... Sin ella, la neta, Hermosillo chilo no existiera. Ella sí come frío. Ella sí come frío, sí, güey. No, la neta, yo siento que sin ella, Poyito chilo no existiera, carnal. Poyito chilo. Poyito chilo. Vamos de nuevo esto. Yo siento que sin ella, Hermosillo chilo no existiera, carnal, porque siento que yo soy el primer apoyo. Es que desde que te dijo, date. Exacto, güey. Desde ahí, güey. Siento que sí, carnal. Y luego, o sea, ustedes no se dan cuenta, pero mi morra... Yo me siento y como, raza. Yo me llevo a un lugar, veo el menú, me siento y como. Mi morra toma chilas del lugar, toma chilas de la comida, del menú. Foto, güey. Cuando están preparando, carnal. Mi morra se rifa macizo, carnal. Yo creo que 80, 90% del Hermosillo chilo es gracias a mi morra también, güey, le agradezco mucho. Pues yo me proyecto en pareja. Sí, está bien curado. Es que ahí se rompió el primer... Yo veo hacer contenido para redes, hermanos, como romper círculos, ¿verdad? No sé cómo lo ves tú, pero siento que primero que nada rompes un círculo que es el círculo de tu familia cercana, carnal. Qué puta, mucha gente ahí se queda, carnal, porque cuántas veces a raza no le dice su propia familia, primos, hermanos, qué ridículo, güey, déjate de mamada, no estoy haciendo eso. Pero si logras romper ese círculo, viene otro más cabrón todavía, pero porque está el círculo de tus amistades cercanas, tus compañeros de trabajo, güey, tus amigos. Tu familia no directa. Qué puta madre, también puede ser la misma, de no mames, qué ridículo, no hagas esos videos, güey, no seas ridículo. Y ya que rompes ese círculo, carnal, siento que ya eres libre y te das, güey. O sea, ya que eres libre de eso... Y, hermanos, muchas veces, el 90% de tus seguidores no van a ser nadie que conozcas. Muchas veces, carnal, tus compas te ven uno o dos veces y ya no te vuelven a ver en su perra vida, güey. O te ven en sus inicios, ponle. Ajá, te ven en sus inicios y tú todo avergonzado. Esperando que fracases, güey. A la verdad, sí puede ser, hay muchas vibras en este mundo, güey. A la madre, güey. Sí, puede ser, carnal, de que ve el ridículo, este es lo que está haciendo. Sí, güey. Ve el ridículo, está haciendo videos, vamos... Y lo mismo, güey, ven tu video y no saben que le están dando más fuerza a tu video. Exactamente. Porque lo ven, a lo mejor hasta para reírse, watch al video que está haciendo este pendejo, se lo mandas a un compa y hace interacción, perro. Sí. Y luego ese compa, ah, qué pendejo, se lo manda a otro. Y ya se compartió cinco o seis veces y esa madre se lo empieza a enseñar a más gente que dice... Y a lo mejor se lo enseñó a cien personas y una de esas... Ah, qué chilo. ¿Qué tal? Y pum, te empiezas a seguir. Uno no está tan pendejo como este güey piensa. Ah, güey, es que es bien raro hacer contenido en realidad. Yo les quiero recomendar algo siempre. Si tienen la espinita de hacerlo, háganlo, carnales. No pasa nada. Fíjate que a mí me preguntan mucho la gente, ¿cuánto ganas? Y que no sé qué. Güey, ¿y cuánto duras haciendo? A ver, espérame, déjame, déjame estarme preguntando y aviéntate, güey. Sí, güey. Si quieres. ¿Quieres saber cuánto ganan? Nada. ¿Al principio, güey? ¿Ganabas algo? No, no. Nada, así. Nada. De que, es más, güey, tú tienes que pagar lo que te comes y todo lo que haces, güey. Tu equipo, tu cámara, tu tripié, todo lo tienes que pagar tú, carnal. Ajá. ¿Y qué ganas? Nada, güey. Por eso te tiene que gustar, porque... ¿Qué ganas, hermano? Sí. A lo mejor si eres muy bueno y tienes suerte, como aquí con mi compa. Es una inversión, güey. Te haces millonario. Al contrario. Es millonario. No, es una inversión, güey. Sí, güey. Yo, por ejemplo, trabajaba en un call center, güey, para solventar equipos y demás. Y ahora después empezó a redituar y poco a poco fui ya recuperando esa inversión para hacerme de más equipo. De más equipo, güey. Sí. Uno nunca termina. Porque luego ya el iPhone 7 con el que empiezas ya no te es suficiente. ¿Vas a comprar el 16? No. Güey, te voy a platicar una vez, carnal. Fui a un lugar a grabar. Yo, obvio, bien feliz. No, te voy a traer el iPhone 7, pero bien feliz. Llegué con mi teléfono, carnal. Y, perdón, el pedo de pasarlo de tu iPhone a una compu, güey, es que se me perdieron archivos, hermano. Sí. No sé, se tragó la compu. Tampoco la compu estaba tan chila, güey. Se me tragó la compu. Entonces, se me perdieron archivos que yo consideraba importantes. Y tienes que descargar iTunes si llamar. Es un desmadre, ya no lo hago. Pero luego le marco al vato yo bien apenado. Hermano, se me perdieron archivos, no lo puedo acomodar. No me creyó, güey. Yo me sentí bien mal porque el vato... Ya me pasó. El vato no me creía de que cómo se te van a perder. Y yo, carnal, no mames, no, no. O sea, no puedo. Al final sí pude hacer el video porque recuperé unos y ahí lo fui medio armando. Pero sí me aguité de que no me creyera yo así. Este verga no sabe todo lo que estoy batallando yo para hacer este video, güey. Sí, sí, se enojó. O sea, ya no te dio chance de volver a grabar. No, no. Y yo ni Lauren se la tiré tampoco, carnal. Fue como que disculpe, no se pudo. Y pues se me perdieron archivos. No, que cómo puede ser. Se me hace muy difícil. Y que la verdad. Dos días seguidos, porque Rishi perdió el audio y el audio y ciertos clips acá. Sí, man. Clips que tú de tu mente dices, la van a romper estos clips y la verdad. Llega tú, al final terminó siendo un video de dos videos. Ok. Metimos dos. Pac, pac, dos secciones. Acabas, sí, man. O dos ya distintos. Sí. Arre, ok. No, es que sí está complicado. Pues ahí está la respuesta, Reza. Si quieres saber cuánto gana alguien que hace video, al inicio nada. No sé, tú. Garnet, ¿tú ganas algo, gana, ahorita? De creación de videos, estamos monetizando, pero realmente todavía no hemos cobrado nada. Por dos. O sea, sí, güey, cuando llegas a ciertos seguidores en todas las redes sociales, pues, ¿qué? ¿Facebook paga? Sí. ¿Facebook paga? Y ya. ¿YouTube paga? ¿Tú haces YouTube? No haces YouTube. Ah, YouTube. Empezamos, en YouTube, Reza, aprovechando, vamos a meter un gol aquí. Este, no estamos subiendo videos largos todavía, está el proyecto de hacer videos largos, ya por fin encontramos la manera de grabar vertical y horizontal. Ya lo viste, ¿no? El aparato que traigo con la cámara para grabar las dos tomas al mismo tiempo. No te vayas el otro día, no lo oí. Sí, monkey, güey. Este, ya tenemos eso. Ahorita estamos subiendo Reels, no, no se llaman Reels, Shorts, ahí a YouTube, y ahí vamos, ahí vamos, está divertido. Un minutito. O sea, carnal, te voy a preguntar algo, ¿tú también lo sientes, sientes, por ejemplo, si un video en Shorts de YouTube llega a dos mil vistas, güey, déjase que los suyos llegan a mucho más, no lo sientes como si fueran llegado a veinte mil en cualquier otra red, güey. Es que sí, güey, sí. Es bien raro, o sea, es bien raro. Es lo mismo que pasaba, bueno, que a mí me pasaba con Instagram. Ajá. O sea, que un video, tío, ya de mil, pero se me dijo, mami, es que bueno, güey, ajá, güey. Por fin a la bestia, güey. Sí, mon. Ahorita que llegan a dieciséis, diecisiete mil, pues ya, ya es como, ay, ya, sí, hay una, una estabilidad, ¿no? Es bien raro, como que saben más rico, güey, mil visualizaciones en, en, en YouTube que diez mil en otra red, no sé, güey, es percepción mía, no sé, carnal, pero así lo he sentido de repente. Agaja la bola, güey, era puro verbo. No sabés, aclaro la vuelta. Llévate la bola. Oye, güey, pues así tal rollo, rosa, y si borras cosas que digo puras mamadas, güey, y sobre todo cuando eructo. Y que, bueno, no me, me platicabas, güey. Bueno, y es que ya es platicar, la gente, ya la nueva experiencia de ir a, a bucear, y entonces. Ah, ok, encontramos esa experiencia, eh. ¿En quién? En San Carlos, Ok. Encontramos esa experiencia, hermano, y, y el, el maestro que nos está enseñando a, a bucear, hace cuenta que ahí hay de dos sopas, o te haces experto en buceo, carnal, o te dan un curso para, pues como que, quien dice sobrevivir, que no, que no te mueras, literal en el mar, de que te enseñan a respirar con, con el, con el, la madre, no, no es oxígeno, me hizo mucho hincapié, si te dicen oxígeno, están al perro, es aire, es aire perro, aire así como una bomba acá. Ok. Entonces, eh, te enseñan a respirar con eso, que es complicadísimo, carnal, al principio yo dije, ¿qué estoy haciendo? Ya me quiero ir a mi casa, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque lo estoy intentando, no, no tiene caso que yo esté aquí, eh, ya después te vas imponiendo, y todo es más tranquilo, ese, ese, ese cursito te prepara, para cuando ya te vas a sumergir. Ok. Es la próxima aventura que se viene, que nos tiene emocionados, Hermosillo Chilo, clásicas, y buenas tomitas de dron del lugar, tomitas sumergidos, de cómo llegar, ahí les voy a poner todas las redes sociales, del maestro que nos está enseñando, porque es una experiencia que siento que tienes que vivir, una vez en tu vida de perdida, ok. Como el pinacate, que está un perrísimo también. Chingón, güey. Jompeo, tu idea es expander, el Hermosillo Chilo, pues está cierto. Expander el Hermosillo Chilo, güey. Mi, güey, te voy a decir cómo veo el Hermosillo Chilo, güey. Lo veo como una aventura, güey, que estoy disfrutando mucho, hacerlo, y no sé a dónde va a terminar, carnal. Pero yo disfruto el camino, puta, con un día de idea. No sabes si tiene un final. Espero que no, güey. Ok. Espero que no, y así yo veo el Hermosillo Chilo, carnal, una aventura que el camino es divertidísimo, y no se sabe a dónde. Es imposible que tenga final, güey, porque el Hermosillo cae así, cae así, crece, y con eso, y comercio, y... Y la comida, y las experiencias, güey. ¿Te puedo preguntar algo yo? No. Dime. Oye, carnal, ¿por qué se llama Chela, el app, tu canal? Yo me llamo Alex. Ok. Ustedes, ¿no? Sí, sí. Te he dicho Alex como 300 veces. Ok. Alex Vale, güey. Si tú volteas las letras, dice Chela, el app. Ok. Al momento de teclearlo, güey, le puse una B en medio, que nunca me hizo rido ni nada, y así, por eso. Así se quedó, es tu nombre al revés, literal. Mi nombre al revés. No, no tiene otro significado. No tiene otro, ni nada, carnal. Nada, es que los astros del universo me llevaron. Vamos a ser bien franco, no es un nombre fácil ni común, carnal. Nunca has pensado en cambiarlo. Precisamente por eso. La primera colaboración que yo tuve fue Tabo de Tancourt. Ok. De Barabun. Ok. De este... Y yo platicé con él y me dijo, güey, quédate con ese nombre, aquí te vas a cambiar. A Alex. ¿Cuántos Alex no hay en redes sociales? Suena lógico. Entonces tú eres único, güey, chelabelab, ponen en redes chelabelab, lo primero que les va a aparecer es chelabelab. Sí, porque ¿qué otra cosa te va a salir? Si le ponen a Alex, güey, te van a hacer la infinidad de Alex. Ah, pero sí, tienes razón. Es cierto, suena lógico. Igual, si le ponen Hermosillo Chilo, nomás suena que le salga el pedo, güey. Eh, sí, pero, a ver, pues, pues, como se llama. Es que, carnal, yo le puse Hermosillo Chilo a mi página porque soy de esa generación, carnal, que seguía páginas antes, ¿te acuerdas? Ok. De que memes de Hermosillo, güey, y cosas así. Sí, sí, sí. No seguías, pero antes era bien raro internet, desde ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero era bien raro. Sí, no, 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 antes de eso, güey, había páginas, memes de Hermosillo, Hermosillo File, puras cosas así, güey. en Facebook, entonces tú seguías páginas, no seguías gente, y cuando yo hice mi página, pues yo me llamó, me llamó Pedro, güey, me llamó Pedro Portillo, no le iba a poner Pedro Portillo, güey, o sea. No, pues no, güey. Le puse Hermosillo Chilo porque se escuchaba Chilo. ni cómo, se escuchaba Chilo. Pedro, Pedro Portillo. Chilo. No, 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 por eso mi página se llama Hermosillo Chilo Carrar, ¿por qué? Porque yo seguía páginas y dije, pero bueno, pero si te llaman, no sé, de Obregón, Guaymas, bueno, ya estás en San Carlos, ¿no? Ajá. No hay pedo. No hay pedo, yo jalo, güey, yo jalo para donde estén. Pobre estilo. De hecho, hay unos, no, no, es que se vienen videos, o sea, vayan a mis amigos. De chingón. Hago la zona, güey, te anda iguales yo al putazo ahí. Y, y enfermeía, güey, o sea, ¿tiendes tú que esta madre te pueda consumir al momento de que veas que no fui ya? Te voy a ser bien franco, hermano, a mí sí me gusta ser enfermero, realmente es algo que, que me gusta, carnal, sobre todo en el lugar donde estoy ahorita que, que te da para, para. La verdad estás muy bien. Sí. Colocado. O sea, que te da para ser enfermero de verdad. O sea, te ha curado, tienes todos los materiales, hermano, no te falta nada, los pacientes nunca, nunca ataden por nada, o sea, todo está al alcance de la mano. Sí. Está bien curado, a mí me gusta ser enfermero, eh, y lo disfruto. Entonces, ahorita, hasta ahorita he logrado equilibrar todo, y siento que sí podría seguir así, carnal. A veces es un poco cansado. Sí. Porque pues trabajo de que, doce horas. Ok. En el, en el hospital, y todavía tengo pacientes particulares que cuidan su casa, carnal, en mis descansos, y luego todavía los videos. Sí, es un poquito complicado, pero, como está chido, güey, como me gusta, o sea, no, no, hasta que no dimensiones tú mismo lo que está pasando, ya te sientes cansado, güey. Ok. O sea, si no, ay, yo le sigo, soy de piedra. Qué bueno. Sí. Pero, bueno, ojalá, digo, no, no es ojalá, pero puedes llegar a ese punto, güey, de bestia, el musillo chilo, o la enfermería. A la bestia, no sé qué haría, carnal. O sea, no creo que se ponga así de hardcore, de que tengo que dejar uno. No sé. Nunca sabe. No se sabe, o sea, qué curado, imagínate. Imagínate. Vivir de ser, cállate, pero, hombre. Es que fue mejor, No me vuelven a ver en él. Es que, ahí tienes un plus, güey, que las dos cosas te gustan, güey. Entonces, a donde te vayas, te quedarías en tu zona de confort, güey. O sea, sería hermoso, carnal. A lo mejor, el ritmo de, bestia, bajarle un poquito de intensidad, pollito chilo, a ver, puta, ves. Le cortas eso, para que no me absorba la enfermería y tener tiempo de grabar y tener tiempo de ir. No sé, güey. No sé, como te digo, es una aventura, hermano. Está ya, está ya. Qué cuidado que llegaras a ese punto, güey. Imagínate. Ese día quiero que me hables de, chelab, no sé qué hacer, güey. Sí, chelab, ¿qué hago? No, sí, sí me, o sea, yo creo que a todos, ¿no? Les encantaría de, de repente decir, me voy a dedicar nomás a hacer videos, imagínate, sería hermoso, carnal. A mí me encantaría, ¿no terminas muy cansado? Sí, a veces es muy cansado, porque me ha aventado, es que mucha raza no sabe, porque los videos los voy haciendo paulatinamente, los voy subiendo paulatinamente, pero me ha tocado grabar tres lugares en un solo día, carnal, de que dos desayunos, dos comidas y una cena, cuatro o cinco lugares, así de corrido, porque yo organizo mi agenda para grabar dos, tres días a la semana nada más, por eso es tan difícil coincidir a veces, porque de que voy a grabar, miércoles, y el miércoles pum pum meto tres, cuatro, y la edición ya tarda tres, cuatro días en estar, y ya los voy distribuyendo en toda la semana, así es como trabajamos en el museo. Yo pienso que siempre grababa saliendo de la chamba. No, carnal, es que es bien difícil, a veces mi chamba es muy cansada, carnal, pues doce horas, hermano, a veces sí, sí es muy, muy cansado el horario, y la chamba en sí está muy pesada, y, y no, o sea, como trabajo cuatro días seguidos, descanso cuatro días, entonces esos días, los, los descansos son los que distribuyo. Sí, pues sí, oye, ahorita que dices que grabas tres videos en un día, güey, no te has enfermado del estómago, acá hay muchas de esplanes. nunca me he enfermado del estómago en todos los años que tengo, haciendo hermosillo chilo, carnal, nunca, jamás, güey, como todo, o sea, podrías decir tú, carnal, pues vas y medio lo muerdes, no, yo como, hermano, yo voy y como, y nunca me he enfermado, o mi estómago es muy fuerte, o escojo lugares chidos, yo creo que la segunda, hermano, de que vamos a lugares chilos, pues donde. Es que la verdad, uno, uno, cuando esté en esto, güey, busca, yo siempre busco algo que le pueda dar un plus a carnal, al lugar. Sí, o sea, es como, como por ejemplo, viéndonos así rapidito, poquito chilo, güey, tiene un chingo de salsas, tiene muchas salsas y todas están bien buenas, pero una me gusta a mí, y yo sé que alguien de ahí va a encontrar una entre esas, tres y seis salsas que tienen, que les guste. Pues entonces es un extra, y es lo que me gusta explotarlo, pues. Exactamente. Oye, y, bueno, ¿no has tenido malas experiencias entonces? No, carnal, grabando no, solamente tengo yo un, 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 una condición, no sé cómo ponerla, carnal. Hermoso, yo chilo, nunca va a tirar hate, güey, nunca va a decir que un lugar está culero, porque mucha gente me dice, exacto, mucha gente me dice, es que no puede ser que todos los lugares que tú vayas te gusten, no puede ser que todo esté rico, y yo, carnal, es que si no me gusta nada más no lo voy a subir, yo nunca le voy a tirar, porque todos están haciendo un esfuerzo, hermano, yo nunca. ¿Qué opinas de ese, de ese nuevo formato, güey? No me gusta, hermano, no me gusta, siento que te jalas vibras bien culeras, o sea, ¿cuál formato? Ese de que llegan y están culeros y la verdad. Sí. No mames, no, o sea, no sabes tú, el esfuerzo que viene detrás, y a lo mejor a ti no te gustó la comida, güey, tú no, tú no eres nadie para decir, a mí no me gusta y a nadie le va a gustar, Ah, pero hay uno que es como sarcasmo, ¿no lo has visto? No, ¿cuál, güey? O sea. Pero si he visto uno de que, no, está bien feo y la neta todo es mentira. están hablando en sarcasmo, ¿me entiendes? No, no lo he visto, carnal. Como si, ay, me atendió bien culero, o quiere decir que lo atendió en rápido. Ah, sí, güey. O de que, ay, este, no sé, así todo, todo lo manejan. Al revés. En doble sentido. Ok, no, la neta no me ha tocado, Trishy. Pero si parece, al principio. Ajá. Es el humbe. Si lo ves y dices, bestia. Ah, ya, ese vato, sí, lo topo, pero ese vato no tira tantas, si la pierdilla, pero no tanta, no. Bueno, yo he visto varios. Mezclado acá, güey. Yo he visto varios acá y digo, ¿qué pedo? O sea, no sé si, si está ya cuidado acá, güey. No, pero yo sí he visto, no, no, no quiero, un vato de aquí, hermosillo, güey, que, que sí va de que a los lugares y yo les voy a decir si está bueno, no, no, no está tan rico, le pongo tres y la verga. Y yo así como que, carnal, mejor no subas ni vergas, pero es que también la gente es morbosa, hermano. Sí. Es como que, a la verga, no, no le gustó, vamos a ver el video, pero siento que le haces daño a la raza, carnal, a los lugares que están haciendo su lucha, hermano. Güey, un día vamos a hacer un video, güey, de yendo a jugar menos calificado, hermosillo. Sí, pero es que va súper jalo, güey, te aseguro que va a estar bueno, güey, es que, es que nadie es como que definitivo de que, ah, está malo y no le va a gustar a nadie, jamás, hermano, algo te va a gustar de, de lo que tienen en el menú, a lo mejor traes un chingo de hambre en ese momento, y dices que, ah, bueno, sí, sí, pero mi regla es de que, carnal, si no me gusta, no voy a tirarte, hey, no voy a subir nada feo de tu restaurante, nomás no lo voy a subir, y si no tienes feo con eso, si grabo tu lugar. Ah, hello, una vez me ha pasado nada más, de que no estaba tan rico, el, el, es más, ni siquiera era todo el platillo, güey, un ingrediente específicamente del platillo que comí, no me gustó, y hablé con el vato, ¿sabes qué? Es que todo estaba muy bueno, pero esto en específico no estuvo chido, lo cambió, carnal. A mí me han dicho de, no más que toda la crítica sea buena, yo digo, pues si está bueno o va a estar bueno. Pues es como que, güey, pues, pues yo no me encargo yo, ¿me entiendes? Sí, ándale, porque tu comida está rica, carnal, guacha, sí, güey. Exacto. Oye, hermano, ¿y tú cómo empezaste a hacer contenido de, de comida, güey? Porque antes hacías otro tipo de videos, ¿no? Porque descubrí que a la gente le mama que yo come, güey. Sí, güey, o sea, por el lado negativo, de que los... Hay gente que le debe de gustar, gusta. Por eso te digo, o sea, es un poquito a lo que íbamos a hacer acto, güey. Ajá. Hay gente, la mayoría le caga como como, güey. Ok. Bueno, no, no la mayoría, al contrario. A muchos le caga como como, pero aún así viendo el video, y lo comentan. Ok. Y hay mucha gente que le encanta como como, y lo comentan, y le dan like, y están... Eso es lo que íbamos, es interacción de ambos lados. Exactamente. Yo dije, ay, pues tenemos que hacer contenido de comida, ¿dónde? Pues en Hermosillo. Yo venía de una oleada, la gente pensaba que yo era de Monterrey, güey. Ok, sí, me acuerdo que subías mucho contenido en Monterrey. En Monterrey, entonces ya me empezaban a ubicar allá, y yo, no, espérame, yo también quiero ser de acá, ¿me entiendes? Entonces, pues combiné esas dos cosas, como, bueno, voy a empezar a hacer contenido de Hermosillo, para que me ubiquen aquí, y, ¿qué voy a hacer contenido? Comida, güey, que prueba es en Hermosillo, comida. ¿Vejabas mucho para Monterrey, o sea, te la llevabas allá? Me llevaba a Monterrey, güey. Entonces, la gente, hasta que me dio una propuesta de un restaurante, yo, hey, chela, queremos que vengas a ese restaurante, pero, que no sé, y yo, ah, sí, ¿dónde están? En Fuerza, en Monterrey. Están muy lejos, bro. Pues no les corté a ni a ustedes, ni a mí, güey. Es como que, me quedo muy lejos ir a grabar, ir a madre. Y, pues, no, ahí me cayó, y ven, te dije, bestia, no, tengo que empezar a hacer contenido aquí en Hermosillo. Y por eso te empezaste a mover aquí, sin mover. Sí, güey. Oye, carnal, entonces. Aguanta, me cayó chila en el ojo. ¿Cuánto tiempo llevamos, chila? Ahora, ¿cómo puede ser que debemos una hora hablando, hermano? Sí, carnal. Con el jigsaw duró dos horas, güey, imagínate. Poco, güey, no, está chilo, güey. Está perro, güey. ¿Puedo seguir hablando toda la noche? Está perro, está perro, Me volteé a ver mi morra, como que, espera. ¿Qué? ¿Qué te pasa, güey? Sí, carnal. Oye, ¿qué decías tú, güey, de que ibas a empezar podcast, o cómo era? Ah, ok, sí, es cierto, no me acordaba de eso. Es que cuando yo empecé, hermano, como te digo, siempre tuve ganas de hacer contenido, yo para redes. Sí. Siempre, hermano. Entonces, la primer intento que yo tuve fue hacer un podcast con mis compas, carnal. Pero, raza, ustedes no saben lo complicado y lo difícil que es hacer un podcast. Las horas de edición, el audio que quede bien, el video. No, 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 es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Lo intentamos, se jugó, porque yo soy así, hermano, si no, si traigo la idea de hacer algo y no lo hago, no estoy a gusto hasta que lo intento, por eso también empecé con estos videos, porque lo traía grabado así de que quiero hacerlo, quiero hacerlo, y el podcast no funcionó y lo saqué de mi sistema, hermano, y listo, ¿sabes cómo? ¿Era tú solo? No, eran mis compas. Yo digo que eso complicó todo más, carnal, porque, puta, o sea, a veces es difícil lidiar contigo, carnal, con tus tiempos, con tus horarios, y jalar a más gente para que te ayude. Tienen que tener compromiso. Está bien difícil, compa, hacer eso. Si a ellos no les apasiona, güey, está muy complicado. Exactamente, y como yo era el de, el de, el pirata de todo, yo fui al que jalé micrófonos, güey, yo fui al que jalé luces, el lugar. Estaba cargando, no solamente el equipo, sino a las personas. Imagínate, y fue como que, ok, se jugó, no se ganó, no lo descartamos, espérense, va a salir el podcast chilo, vamos a entrar a chelar. Si nosotros, por ejemplo, nosotros solos, pero con invitados, batallamos. Ajá, Sí, güey, puede ser, te digo, eh, si lo vas a hacer con compas, que tengan un día establecido, de cero compromisos ese día. Claro, carnal. Y la madre, ¿me entiendes? Sí, 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 o sea, si yo me programara así de que, este día voy a grabar, y es mi compromiso, y aunque me pegué una chinga en el hospital, voy a ir a grabar, y ojalá, güey, porque yo así soy, güey, me gusta esta madre, entonces, así, ese fue mi primer acercamiento con Red, la primera vez que subí videos, y la madre, y, pues no, digo, sí cansa, obviamente grabar cansa, güey, y todo, pero, pero también lo disfrutas, ¿me entiendes? Es un momento de relax, güey, de hacer lo que te gusta también. Es que, carnal, yo disfruto mucho grabar, se va a escuchar bien mamón, pero yo me... Y más si estás con tus compas, platicando, echando el desmadre, güey, con una botanita, una bebida. Ustedes no saben, son proyectos vergas, ¿no? Sí, carnal. Ojalá. Así, así fue mi primer acercamiento con, con redes sociales, con ese podcast, que se llamaba Podcast para la gente. Ok, ya no hay nada ahorita en redes. No creo, creo que quité todo. No, porque en mi pendeje esto, qué temas que siento que están un poquito sensibles y... Ok. No, no, se fue. ¿Dónde lo subías? ¿En YouTube? En YouTube, de hecho, está bloqueado ahí en mi canal todavía, pero hay un capítulo, sí se grabó un capítulo, dos capítulos, güey, uno con mi compañero Manolito, le mando un saludo, y otro con el Rudy, con el Manolito. Ajá. El primero se borró completo, no sé qué pasó, güey, pinche cámara de la vena que tenía también, la misma, la edición, la compu, de repente, de un video de casi dos horas, tenía como 20 minutos, y luego esos 20 minutos los quise transformar, se transformaban a 20 segundos, y fue como que, metió la vena, se perdió, le dije, ¿cómo es que se perdió? Se perdió, para siempre. Y sí, y el segundo capítulo, sí que no quedó tan mal, la neta, a mí sí me gustó, tenía buena historia, buena, buena pinche dinámica, pero, pues, es que también es difícil, hablarle a cero personas, hermano, es complicado, o sea, es complicado. Yo digo que yo puedo subir, puede ser ahorita, o en un futuro, así como mis inicios. Sí, güey, pero no, voy a, voy a traigo una ideita ahí, que estamos cocinando, yo me morro entonces, a ver, a ver qué sale. Qué chingón, ojalá, ojalá que se arme, güey, para que, para que tengas el, como que conjunto de todo lo que querías y lograr, y que, imagínate, güey, no, pero es que todo está, es complicado. ¿Alguna otra meta que tengas, güey? Nada, pues seguir creciendo, hermano, este, te digo, de hablarle a cero personas, a de repente tener sesenta mil seguidores, sí, sí está, extraño, güey, pero es muy bonito. ¿Creciste qué? ¿En cinco videos, más o menos? Eh, de, no, bueno. ¿En TikTok? ¿En TikTok? ¿En TikTok? No, fue mucho, fue, sí, tengo muchos videos, yo en mi TikTok, de los de la voz, cuando llegué a los cinco mil seguidores, yo creo que subí como unos diez, ¿De qué? De la voz de Alex. Ah, ¿De la voz? ¿Estuviste en la voz? no, no, de la voz de Alex, güey, fueron como unos diez, y ya después que me empecé a animar, ya empecé a subir, pero no, yo subo, ¿Qué te gusta, carnal? ¿Un video cada día, o cada, máximo cada dos días, o imagínate la cantidad de videos que, que hay ahí? Algo que veo, que también, ayuda mucho al contenido que haces, es tu familia, ¿no? Hablamos de tu esposa, que es un apoyo, es un apoyo, es un apoyo muy chingón, pero también hay que metas a tu hija, y que la trates de involucrar en los videos, y de que de alguna manera, eh, pues si hay algo para los niños, también eso puede ir dentro del video. Ah, mi morría le entra, de hecho siempre lo buscamos, carnal, porque, pues yo ya tengo 35 años, y tengo familia, y yo siento que mucha gente que me ve tan bien, hermano, entonces a veces se complica un poco, pues tú todavía no tienes niños, hermano, pero a veces se complica un poco, de ir a buscar un lugar rico, chilo para, rico, chilo, y que haya, cosas para tomar, y que todavía acepten niños, entonces siempre, que llevo a un lugar, y me dicen, sabes qué Pedro, tenemos menú para morrillos, véngase, o sea, me gusta enseñar de que, vete a comer rico tú, y también van a comer los morros, nada, que les tengas que comprar una cajita feliz, en el camino acá, guacha, sí, siempre trato de, de buscar esas cositas. De involucrar el, tema infantil, aunque mi morrilla casi ni sale en los videos, no le encanta. La he visto así como, en pequeñas interacciones, nomás es que sale dándole una probada a la comida, pero no, o de que tú la grabas de lejos, pero siempre me acompaña mi morrilla, o sea, mi morrita, es parte del equipo de Hermosillo Chilo, somos yo, mi morra y mi morrita, ese es el equipo de Hermosillo Chilo, hermano. ¿Te ha cuidado, güey? Sí, me encanta, sí, sí, está bien curado, y nos ha llevado a vivir aventuras bien curadas, hermano, y comer cosas que, a lo mejor ni de pedo hubiéramos comido antes, güey, conocer lugares que, por no salir de la zona de Kung Fu, no hubiéramos ido, güey, como por ejemplo el video de, de los tacos del Tianguis, hermano, a lo mejor hubiera ido, sí, no, no voy a rasgarlos de si fuera, si hubiera ido, no, no, si hubiera ido, güey, o sea, definitivamente si hubiera ido, pero, o sea, otro tipo de comida, güey, que no, que no es tan común, como cuando comí comida griega, y esas cosas. Y ni siquiera eso te ha hecho daño. Nada, güey, nada me ha hecho daño, o sea, no, o sea, así que tú digas, ah, me dio diarrea, no, jamás, no, o sea, no sé qué pedo, y yo, yo como, o sea, ¿Puedo ir a la India, güey? Sí, no, no, deja tú que tomar, yo creo que ando curtido acá, de todo lo, sí. No te enfermas casi, ¿verdad? No mucho, carnal, pero, de la panza no, o sea, de repente sí, ahí en el trabajo, ando como que engasado, y a ver, tanto que comen, pues siempre he sido cool, siempre he sido chilos, carnal, del piso donde yo estoy, pues mis compitas cercanos, eh, todo bien siempre, güey, desde los inicios de los videos, de hecho el Rudy fue de los, con tu voz, güey, habla con tu voz, fue el que estuvo ahí picando, para que empezáramos ya, a interactuar un poquito más, con Hermosillo Chilo, y, porque hablábamos mucho de, de eso, ¿no? del entorno, del, del apoyo del entorno, de, de como. Carnal, de todos modos, ahorita, ya que tengo casi tres años, no sé si a ti te pasa, pero a mí todavía me da vergüenza, que vean mis videos, enfrente de mí, güey. Me caga, puta madre. Mi mamá, cuidado, güey, ponerme videos, yo, no, voy a ir en otro lado, o en otra ocasión. mis compillas de trabajo, de que, subiste video nuevo, sí, a ver, luego, a ver, yo, quita esa madre, güey, me da vergüenza. Pero es algo que todo, ¿no te ha tocado en la peda, güey? No, güey, gracias a Dios, no. Güey, a pesar de que, ¿cuántas veces ves tu video antes de eso? Y la perdí unas diez. ¿Qué es que me han dado a eso, güey? Vamos a poner un video de chelada. O sea, toda vez que los edita, güey, ya que, güey, los ponen en la peda, ¿cuántas veces ves un video, Richo? No, es que, más uno de estos largos, güey, de que tienes que ir viendo cachito por cachito, no vas a pedir, güey. A mí me gustó mucho guitarra esa, pero, por lo mismo de mi chamba, se volvió todo más complicado, pues ya, de repente tenía cinco videos en cola para, para editarlos, y no me daba tiempo, pues, o sea, no es como que me pueda sentar, muchas veces así, me tiran paro, ahora una editora me tira paro para la edición de los videos, para que queden chilos ahí, y todo fluya, porque si no, ya me estaba desesperando. Ahorita ya tienes la editora. Sí, me ayudan, me ayudan con la edición, ¿me vas con la edición? O sea, mandas el material, grabas la voz, lo mandas, y ya lo desmenuzan, lo acomodan con tu voz, que yo siento que es lo más importante, hacen que empate, se vea bonito, efectos, luces, subtítulos, vámonos a la verdad. Siempre, siempre antes de subir un video, me gusta enseñárselo a las personas, por ejemplo, si viene aquel pedito chilo, se lo manda el Fede, chécalo carnal, si tienes algún cambio, la editora está a las vergas, y de volada, oye, te equivocaste en estos subtítulos, no sé, a veces son automáticos, ¿no, Richie? Sí, y ese estuvo mal, y la verga, y lo cambian en dos, o sabes qué, este fragmento de video, está muy cortito carnal, ponlo más largo, para que se vea más esta parte, en dos, como ya estamos en de que lo voy a subir, a cierta hora, como que está a las vergas, así de que, no hubo ningún cambio, listo, empiezan a trabajar. Ok, qué chingón. Sí, bien curado, me encanta. No sabía que ya tenías a alguien que te ayudaba. Sí, no en todos carnal, porque me gusta editar a mí, cuando tengo tiempo, yo me siento en mi compu, con Windows todavía, pero ya no se me pierden los archivos, o en mi teléfono, acá, pues lo editamos, de todos modos, yo siempre le doy mi toquecito especial, me lo mandan a mí, ¿sabes qué? No me encantó, el inicio no me gustó, el final no me gustó, la música no me gustó, es que es un, es un... Antes, yo creo que antes de empezar a trabajar contigo, vieron tu contenido, y vas a ver en la edición actual, en un poquito en lo que haces antes, ¿no? Sí, definitivamente es difícil. ¿No hubo un cambio? No, sí, 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 pero siento que para mejor, carnal. Ok. Siento que para mejor, porque... Ellos ya lo saben, ¿no? Sí, es una morra, sí, ya, ya, ellas ya saben, o sea, siento que para mejor, porque tiene más apoyo visual, todo lo que... O sea, le dan al clavo de que, le dan al clavo de que, si yo le estoy dando la mordida, y dije algo de comida, pa, queda, queda el putazo. Simón. Putazo, la edición. Eso es todo. Guachas. Están empatados acá, más o menos. Sí, no, y le gusta como, como, me gusta como lo hace, lo edita, y le cae, bueno, a mí me gusta, la neta. Y ya tienes como un orden, tú como grabando, más o menos. ¿Cómo? Tus videos, desde que primero sale esto, y luego... Mi morra, güey, es que la raza no me cree, carnal, no me cree de que yo llego y me siento a comer. Sí. No, bueno, uno que te ve, sí, güey. Yo te llevo, carnal, me aplastó. Y yo digo, ¿y ella cuándo come? Allá anda mi morra, buscándome el ángulo de que aquí te ves como un poquillo menos gordo, carnal. Hubiera visto esta, hubiera visto esta, o sea, de que, acomódate. Acomódate, sí, ponte derechola. A la madre. No, sí, es un apoyote. Y, o sea, mi morra ya tiene de que llegamos, pues yo vio platicando, carnal, con las personas que están ahí, los meseños, quien sea, yo platicar, carnal. Sí. Y ya mi morra ya prezamos un menú, y ya prezamos un menú, ya, pues ya graba el menú, y ya mi morra ya voy a grabar afuera, y la grega sale, güey. Lo único que no controla mi morra es el dron, que, porque, le da miedo, pero me hace un parote con el dron también, porque tenemos un dron profesional bien vergas, güey, que, que graba bien chilo. Eh, antes yo era muy, muy temerario con ese dron, hermanos, porque, lo metí a lugares, carnal, me voy a ver de que lugares cerrados, o sea, ahí lo andaba queriendo volar, y lo choqué como tres veces, y ya mi morra fue como que, ya no lo vas a volar adentro, te lo vas a chingar, y la grega, y la grega, y la vas a volar, ay, y luego, y una vez me corté, que una honda es madre, hermano. Entonces mi morra me ayuda a hacer ciertas tomas con el dron, que, para no volarlo en espacios cerrados, eh, de que las va tomando con el dron, para que se mantenga el mismo cuadro. Sí, la estabilidad. Y el mismo cuadro, más que nada, porque, no sé, es otro formato. Sí. Y luego, me dice, a ver, aquí, porque también lo choqué como, seis, siete veces en cables de luz, de que, no se veían, güey, una semana, no vas a poner el dron, y vale, bueno. Y ya mi morra es de que seca el perímetro, no, pues aquí, válalo, ya, de ahí lo volamos, y va a volar para allá, o sea, me tiró un parote, la quiero mucho. Ah, güey. Es chila, chila. Y tenemos esa madre, o sea, todo ha mejorado en el mozillo chila, hermano, pero eso te lo va dando el tiempo, pues ya le metimos el dron, ya tenemos un micrófono más verga, ya tenemos luces más chila, que no siempre usamos las luces, carnal, porque es un dolor de cabeza, a veces, vas a un lugar por tacos, güey, y no te puedes llevar todo un equipo de luces, aunque se ve más verga, no puedes llevártelo, porque, ¿dónde lo conectas? De repente, guayas. Sí, güey, tiene que estar, tiene que estar, de alguna manera. Exacto, y a mí me da mucha pena, a mí me da mucha pena, de llegar y andar, eh, un enchufito, no, pues ya tenemos, tenemos más equipo, como dices tú, carnal, todo va de donde mismo, ya tenemos más equipo, ya más producción, ya más todo, y los videos están quedando más malos. Qué cuidado, güey, qué cuidado. Me gusta mucho hacer videos, a mí, Rosa, si quieren ir a verlos, a ver. A huevo. Oye, parece que me estoy despediendo, van 300 veces, es que yo le meto gol, a ver, porque sé que lo ve mucha gente a mi compa, entonces es como que, golicito, gol, gol, vayan y sigan, vayan y sigan, Hermosillo Chilo, tac, tac, Hermosillo Chilo. Hermosillo Chilo en todas las redes. Hermano, pues así está el rojo con Hermosillo Chilo, a futuro esperamos seguir creciendo, imagínate un día acá de que, no, pues, creció un chingo, güey, y hace videos en YouTube, y le van bien vergas, ya. A huevo. Listo. Oye, ¿vas a Chihuahua o no? No, güey, tengo años sin ir a Chihuahua, pues todas mis familias están aquí, mis hermanos están aquí, tengo primos allá, pero tengo años sin ir, güey, añísimos, añísimos. De hecho, yo creo que nadie sabía yo que, que era de Chihuahua y yo. Es que nadie se esperaba en la respuesta, güey, no mames, güey. Eh, pero por eso, carnal, es que yo quiero tanto Hermosillo, hermano, porque lo vi desde la perspectiva de que, un lugar diferente, imagínate yo de morrillo, güey, ocho años, llegar a un mundo totalmente desconocido, güey, yo, carnal, yo pensaba que iba a haber otra bandera aquí, güey, dije, no va a ser verde, blanco y rojo, va a ser de otra, yo voy a haber emocionado, llegué a la escuela un lunes, puta, es la misma, pensaba que era la frontera de, no, algo, no sé, güey, ocho años tenía, güey, así, al huevo, carnal, nunca he hecho esta dinámica y contigo lo voy a hacer, la primera vez que la agua, a ver cómo no sale, güey, te voy a entrar una palabra, güey, y oprimo que se te vuelve a la mente, esta está difícil, no es, no, no tiene, no es obligatorio de una sola palabra, ajá, aguanta, déjame agarrar un mole, va, échale, espérate, espérame, aguanta, la primera, obviamente, el mochillo, calor, 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 tengo que dar una explicación o solo es, no, pero, sí, o sea, sí está calor, verdad, sí, el calor está bien rico, no, 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 aquí, o sea, siempre hace calor, a veces, en otros lugares ya es como que fresco, aquí es calor, a mí me da mucha risa aquí en el mochillo, carnal, y que a veces son las 8 de la mañana, y ya tienes que prender la refrigeración del carro, para no morir en el intento de camino, entonces, ¿te ha pasado, güey, de que 8 de la mañana, dices tú, pues me voy levantando, carnal, güey, no sé si sabías o te ha pasado que aquí casi no hay agua helada, güey, abres la llave tú normal de la, de la llave de para bañarte y sale agua caliente hirviendo, güey, como si tuvieras el boiler todo el año, es que las tuveías y todo está, no, es que el calor en el mochillo es una cosa deliciosa, ¿tú qué prefieres, perro, el calor o el frío? La neta, yo siempre había dicho que el frío, pero me está gustando el calor, güey, o sea, siento que me estoy acostumbrando, güey, yo le tengo sentimientos encontrados, carnal, porque, mmm, siento que con el calor, güey, le das, o sea, dices tú, puta, tengo que ir al súper, por ejemplo, ¿no? Me voy a asar, voy a sudar, pero me lo voy a aventar, y con el frío es como que, ay, no, estoy bien a gusto, no quiero salir, y no sé, güey, yo siento que estoy más activo con el calor y me aguanto. Ah, güey, siguiente, güey, comida. Hermosillo, chilo. Comida, hermano, a la bestia. ¿Qué te puedo decir, hermano? No sé, pues es que, Hermosillo está lleno de sabores, ¿verdad? En Hermosillo no nada más son hot dog, y no nada más son burros prechirones, hay sabores hasta para aventar por arriba. La comida de Hermosillo, aunque vayas a una carretita y te comas un dogo, no va a ser igual ese dogo que otro que te comiste, hay miles de sabores, miles de sazones. Hermosillo es comida, comida chévere y cosas chiles para hacer. Sin decir marcas, güey, entonces, tres comidas favoritas de Hermosillo. Bien básico, perches, este, los tacos de cabeza y barbacoa, güey, y ¿cuál otro, amor? Ey, 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 no me vas a ayudar, te está abriendo la cámara, tantas flores que te he echado. Fíjate, no ayudas con una pregunta. Tanta, te he echado flores todo el podcast. Ven nomás. No, ya me dejo a... Y los bonles, raza, no es cierto. Pisa. Ay, hay pizza de Enrica, güey, golazo, Doña Pisa, bonles, poquito chilo, sin decir marcas. Diciendo marcas, mejor. Pues sí, ya dijimos marcas. Lo huevo. Pisas que te recomiendo, hermano, de Guatepronto, Doña Pisa, monchosa, rica, masa de ingredientes. Bonles que te recomiendo. Pollito chilo. Pollito chilo, 100%, carnal. Güey, de hecho yo un día hice un burro percherón, carnal. Un burro percherón, me dejaron prepararlo los González. Te mamaste con esa madre. Saludos. ¿Qué diga yo? Me van a dejar hacer un burro, lo voy a preparar en mero estilo del mocillo chilo. ¿Qué me gusta? Me gustan los bonles del pollito chilo, salsa, mocillo, mocillo, los jarapeño popper que hay en Doña Pisa. Fui, carnal, carnal, tírame en palo con unos bonles, le voy a meter un burro. Sobre un mingo el pedido. Deja tú, güey, no chambeaban. Yo me acuerdo de esa historia de Janet, güey, no chambeaban ese día, güey. Simón, sí, carnal, sin pedo, los ocupo para este día. Puta, no, te los vamos a hacer. No, te los vamos a hacer. Me metió intriga la Janet cuando dijo, son para, son para el pedido del mocillo chilo. Y yo, va a tener hoy un evento o algo así. Me preparó unos bonles bien reportados, carnal, como siempre están en podito chilo. Hablé con mi compa Doña Pisa, qué onda, carnal, quiero unos popper porque les voy a meter un burro. Un burro, Simón, sobre mejor. ¿Cuántos ocupas? Seis, siete, no, carnal, con unos coquillos hacemos sobre. Y ya, carnal, llegué y la carne de los González, que también está muy rica, carnal. Este, y esa dinámica que hicieron, perro, no sé dónde se la sacaron, de la manga, no sé, pero puta, qué buena publicidad. Este, entonces eso hicimos, le pusimos bonles del poñito chilo, le pusimos jalapeño popper de Doña Pisa, carne de los González, y todavía lo envolvimos en tocinar un monstruo. Estaba delicioso, me gustaría volverlo a hacer un día. Ah, cabrón, un poñito. Este perro. Siguiente, güey, redes sociales. Redes sociales. Hermosillo chilo, Hermosillo chilo, carnal, este, los foodies, hermosillo. Creo que hay más foodies que restaurantes en Hermosillo. No, no es cierto. Saludos a todos los compitas, saludos a todos los compitas que hacen contenido, que hacen contenido de comida. Nunca va a ser lo mismo, raza, nunca van a tener el mismo contenido. Mi yo, ni el chelab, ni el catadoc, ni el sentido culinario, mi, el cuadrangular, ni el montegrín. Siento que todos tienen su estilo, y véanlos a todos, raza. Aquí, aquí nadie, ustedes a lo mejor piensan, uh, de que, ah, este vato hace comida también. No son enemigos, carnales, ellos andan en el vuelo, como andamos nosotros, entonces. A huevo. Todo chido. Chingón. Enfermería, güey. Enfermería. ¿Qué te puedo decir de enfermería, carnal? No, pues es que, te voy a decir algo que siempre digo, carnal. La gente no sabe lo importante que es un enfermero o una enfermera hasta que lo necesiten, hermano. Porque. ¿Sientes que es un, es un, es una profesión mal valorada? Sí, un poco, carnal, porque. ¿Qué pasó? Ni lo escuché, güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Díselo, Ana, ni una vez lo he dicho, ni una vez lo he dicho eso, en la vida lo he dicho. Qué pesadas. No vieron el otro podcast a donde fui, por eso dicen que no lo... Como cuando tu hija te hace bullying. Digo, tú eres mi niña. Bueno, carnal, borras eso, Richie, la bestia. No, güey, esto se va, güey. Bueno, güey, no, es en serio, ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Este, no, carnal, ya en serio, siento que sí, es un poco sobrevalorado, enfermería, y eso que te digo de que... No sobrevalorado, menos valorado. Infravalorado, Simón. Siento que la gente no sabe lo importante que es un enfermero o una enfermera, hasta que lo ocupa, carnal, porque muchas veces ni siquiera saben qué hacemos. ¿Tú qué piensas que es un enfermero, carnal? Así de guate pronto, lo primero que se te venga a la mente. No, a mí no me puedes preguntar, porque tú sabes que mi mejor amiga es enfermera, entonces, de alguna manera, de alguna manera, ay, a ver si no es enfermero. A ver, Rishi, ¿qué piensas? ¿Qué piensas que es lo que hace una enfermera? Así, enfermero o enfermera, en dos. Pues es que sí me ha tocado ver, pero pues que, pues vaya a atienda a los pacientes, pero a todo nivel, pues no, o sea, si necesita ir al baño, tú lo vas a bañar. Tiras paro para bañarlo. Tú lo vas a bañar, y lo vas a bañar en mi canal. Siento que, como enfermero, vemos a las personas en su faceta más vulnerable que pueden tener en su vida, hermano. Mucha gente piensa a lo que quiere dejar. Más vulnerable y sensible. Y sensible, carnal. Yo he visto gente en su, en la, o sea, gente en sus etapas más vulnerables, carnal, y tú estás ahí para tirarles un paro topas, entonces, siento que está un poco infravalorado, sí, pero siento que ya que sabes, o que te ayudó alguien de enfermería, ahí es donde te das cuenta lo valioso y lo importante que son, carnal. Porque, carnal, siéndote bien francos, hay veces que ni tu misma familia soporta cosas que te están sucediendo, carnal, y yo te aseguro que es, va a haber, si lo necesitas va a ser un enfermero ahí para, ¿un enfermero? para, para ayudarte, carnal. Entonces, eso. Qué chingón. No, ¿verdad? ¿Vos haces que ni el doctor va a hacerlo? Muchas veces, antes se creía, carnal, que si eres enfermero eres el ayudante del doctor, hace muchos años, hace muchos años, eso ya no sé si, carnal, la enfermería y los doctores, nutrición, fisioterapia, somos un equipo multidisciplinario, carnal, de que todos valen lo mismo que vale el otro, carnal, tan importante es el doctor que te da el diagnóstico, como importante es el enfermero que te da las atenciones que necesitas para curarte, y tan importante es el fisioterapeuta que te ayuda a moverte después de estar sin moverte meses. El camillero que te mueve de aquí a allá. El camillero, tan importante es nutrición que te tira a paro para, es que es un, es un, es un círculo, güey, es un círculo, sí, y que si uno falla probablemente alguien pueda brincar o se parte, ya no funciona. ¿Alguna anécdota, que digo, o sea, a lo mejor sin mencionar nombres ni nada, pero alguna anécdota, ya sea una mala experiencia, o una muy buena experiencia, lo que quieras, güey, algo que acuerdes, güey, como enfermero. Te voy a platicar una, una más para atrás, carnal, cuando estaba, cuando andaban las ambulancias. Ok. Este, llegamos, pues las ambulancias se ve de todo, está, está fuerte, porque no sabes que te vas a topar, pues te vas a hacer la ambulancia, y entonces fuimos a un, a un volcamiento, que no es cuando un carro se sale de la carretera y la madre. Ok. A un volcamiento, y en ese carro iba un, el papá, la mamá y una niña, como de cuatro años, tres años. La familia, cinco, cuatro o cinco años, entonces la niña, carnal, salió proyectada el carro, por el cristal, pum, salió volando, los papás heridos, o sea, realmente heridos, porque el carro de vueltas y la niña salió volando, realmente heridos, fueron a buscar a la niña, y la encontraron para cuando llegamos nosotros, carnal, los papás nos están haciendo señas de que ahí estaba la niña, estaba consciente, carnal, pero traía, entonces sí lo vas a poder poner, pero traía un escalpe, desde aquí desde la frente hasta acá, escalpe es cuando se te va toda la piel del cráneo, el cabello, todo como si te lo destaparan así, entonces la cabeza es un lugar donde sangra, horrible, o sea, mucha sangre, imagínate los papás heridos, también racionados, y la niña consciente, y la niña consciente, llorando, y llena de sangre acá, y pues fue de que, nos la llevamos güey, pum, en ambulancia, la subimos, tac, tac, la canalizamos, dificilísimo canalizar una ambulancia, dificilísimo canalizar un niño, tuvimos la fortuna ahí de que se pudo, la pusimos y ya, la llevamos al hospital, vivieron todo, todo chido, vivieron todo, vivieron todo, les fue bien, pero yo seguí güey, o sea, esto fue un servicio para mí, más güey, ya fuimos, limpiamos la ambulancia, y ahora le seguimos, como a los dos días, volví al IES, volví al hospital de niños, entonces, yo andaba entregando a otro paciente, y de repente escuché, mamá, el muchacho, el muchacho, el muchacho, una niña güey, el muchacho, el muchacho, el muchacho, y yo, pues andaba en mi pedo, y era la niña güey, ella la habían suturado aquí, estaba consciente, y se acordaba de mí güey, de que yo la había ayudado, y ya fui, platicé con ella un ratito, unos abracitos, una fotito, y fugado, estuvo muy bonito, que se acordara la niña, después de una situación, tan horrible, que pasó güey, de que se acordaba, de que la tuvimos ayudando, fíjate que, es que es mucho, lo que acabas de decir güey, tú conoces al paciente, en situaciones vulnerables, y tú le ayudas, en ese momento vulnerable, y te vuelves, ahora sí que parte de, bueno, te voy a ver personalmente, yo cuando tuve, quimioterapias, ok, mi enfermero de cabecera güey, lo abortó mi mamá, como si fuera un hijo, de veras carnal, porque, era una chingonada saludosa, a mi carnal, la neta, ¿por qué? porque sientes ese, ese cariño güey, es que, enfermerías eso carnal, de repente creas, vínculos bien vergas, exactamente, vínculos bien chilos carnal, y que, haces conexiones con los pacientes, a mí, no amo a atender niños carnal, pero me ha tocado, en varias ocasiones, así de que, de que, te encuentras con situaciones de, a lo mejor, tiene mucho que ver el, de tu forma de ser, no sé, me tocó una niña carnal, de que no se dejaba hacer nada, por nadie carnal, así, nada, y, y, no sé, yo digo que hicimos click, y nos llevamos chido güey, y le encontré el lado, y, y conmigo así, ya se dejaba que la cargara, y la madre está bonita, este, ella tenía, tenía cáncer, y, y se curó carnal, también, o sea, una niña chiquita, se curó, y, con un doctor bien verga, se vea en el hospital, que espero un día, poder hacer un video con él, y si lo ve, qué chilo, es una verga, es un doctor, es oncólogo pediatra güey, y es una riata, o sea, no debo decir eso, porque ella es grande, pero, es muy chingón güey, o sea, yo le hice resolver casos así, yo para resolver el caso de esa niña, carnal, se aventuró una de terror, que, yo creo que, él hace videos también, ay, no sé si decir su nombre güey, bueno, él hace videos también, explicando cosas de oncología pediátrica, bien chilos güey, y, y, la aventura que tuvo que hacer, para ayudar a esa niña, estuvo bien perra, y lo logró, casi, se puede decir solo, con investigación, sí güey, es de aquí hermosillo, qué chingón, oye, ahora sí, ya con la última, arre, la última, palabra, palabra güey, ok, bueno, dos palabras, hermosillo chilo, hermosillo chilo, ¿esas? sí, hermosillo chilo, no pues, lugares chilos para comer, razón, y, y aventuras, y cosas chiles, o sea, hermosillo chilo, es un, es un bebé güey, es tu, es tu niño, sí, es, es como un conjunto de, es tu niño de tres años, sí, es como, hermosillo chilo, tiró paro para, o sea, mi familia siempre estuvo unida, ha estado unida gracias a Dios, pero, nos sacó de la zona de confort, hacemos cosas bien interesantes, la pandemia, ¿no? me acuerdo que, uno de los primeros videos que grabé era de un sushi, tuvimos que ir por él a recogerlo, creo que la vez que grabamos el primer video, llevábamos cubrebocas, sí, güey, por eso te digo, sí, sí debe de ser, Edna, no te acuerdas si estábamos en pandemia, cuando empecé con hermosillo chilo, pero, ¿todavía usábamos cubrebocas, que no? Ya dijo la gerentita, la gerentita, saca flote, este, hermosillo chilo, es eso, carnal, aventuras, y comida, hermano, si tienen chance de ir a visitar ahí la página, van a encontrar cosas bien perras aquí, hermosillo, huevo, perrísimas, ya no más para terminar, güey, yo siempre al invitado le doy un espacio, para que se dedica a la cámara, güey, y que le diga algo a la raza, güey, lo que quieras, algo, el podcast será un podcast sin límite, entonces, pues, lo que te salga, ok, me la pones bien difícil, me la pones bien dura, chilo, bueno, te agradezco, hermano, pues, la neta, te agradezco mucho el espacio, esto es nuevo para mí, Hermosillo Chilo empezó como un proyecto ahí en la casa, viendo Netflix, y me ha llevado a lugares que me sorprenden a veces, yo, yo platico con mi esposa y le digo, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿por qué? ¿por qué andamos en estos lugares? Y es muy bonito, lo único que les puedo decir, es que si tienen la inquietud de hacer algo, si, si han pensado, aunque parezca muy tonto en hacer videos, o en empezar un negocio, en cualquier cosa, háganlo, digo, la gente siempre va, va a tener sus puntos de vista, y si ustedes se basan en lo que dice la gente para vivir su vida, pues, nunca van a hacer nada, porque a la gente nunca la vas a tener así, 100% conforme, pochan, entonces, si tienen ganas de hacer algo, háganlo, el no ya está, exactamente, el no ya lo tienen, es 50%, que sea no, o sea sí, y como puede funcionar, puede que no, pero ya no te quedas con las ganas, a huevo, chingón, es como, es como, eh, le quitas la oportunidad al éxito, por miedo al fracaso, exacto, no sabes, vas a ser exitoso, hermano, y al final del día, ni siquiera se trata de eso, exactamente, se trata de disfrutar el proceso, y yo lo disfruto un chingo, oye, qué final tan emotivo, ¿verdad, güey? Bien fuerte, güey, me la estoy pasando bien raro, güey, me la estoy pasando bien raro, güey, ¿estás mal? Te quiero agradecer, carnal, no, hermano, te quiero mucho. Muchísimas gracias por todo, por todo, siempre, güey, por toda tu amistad, güey, siempre me hace mucho estar ahí, güey, y ya sabes que de aquí para allá es igual, güey, cuando tú quieras. De hecho, yo bien agradecido contigo, carnal, porque, güey, yo tenía como mil seguidores, mi amigo te mamaba y no le da miedo a mandarte mensaje. Amor, ¿te acuerdas? Amor, ¿te acuerdas cuando me empezaba a seguir el Alexi? Y todas esas madres, sí, de que fue un evento, fue un evento de que, eh, me estoy siguiendo, güey, y yo digo que sí, si vamos a ir a grabar y la verdad, y ya, pues, no, tú me hablaste, ¿no? Llegaste media hora antes a la grabación y yo, güey, nosotros listos, ya está al otro lado de la ciudad. nosotros listos, todo, güey, bien feliz, y la neta yo te agradezco eso con él, porque, pues, tú, chilo, güey, o sea, tú veriste como que un mundo de, ya, estás con tus micrófonos, güey, ¿te acuerdas? Que digo, güey, en cuando albergas el chalaco, siempre. Y ahorita todavía te impresiona más, todavía, ¿qué es esto que estás haciendo? Eh, bien curado, yo sí te agradezco mucho porque digo, güey, está difícil por tomarte el tiempo, sobre todo si tú ya traes una agenda y haces videos y la madre, y te tomaste el tiempo de un vato que tenía, nada, seguidores. Es que la idea es generar contenido, güey, y colaborar y hacer amistad, güey, porque tú y yo. Y la vida da vueltas, carnal, quién sabe, al rato a lo mejor la rompes mucho más tú de lo que la estás rompiendo, y ahí, este video se va a las nubes, güey, y gente me conoce, o la sigo, la seguimos rompiendo nosotros, y se hace más grande el Museo Chilo, y mis videos jalan junto con los tuyos, que en la vida es una, es un, ¿no sabes qué va a pasar, carnal? Sí, ¿cómo vas a alguien? A huevo. Y hemos ido a lugares preferidos. Por ti. A huevo. A doña Pisa, lleve por ti. A huevo, carnal. Yo, yo siento que un influencer que hace comida aquí, Hermosillo, este, de que checa mis videos, y luego, ah, carnal, no va a decir quién, si tú sabes quién eres, ¿te sabes quién eres? Porque, bien raro, de que, de que fue el vato Hermosillo Chilo, a dos semanas, a ver qué raro, fue un lugar paradisíaco allá, para la punta de la chingada, y al rato cae, jodido, qué raro, pero. Ah, cabrón, ya sé quién es, ay, jajajaja. Este, no, pero todo chido, o sea, es crear contenido, y qué curado, que me va a dar a mí, que le va a dar a él, y a los, sobre todo, que le va a dar a los lugares, carnal, yo tengo una, una madre de que, yo siempre les digo a los, cuando voy a los lugares, a lo mejor en el video lo vieron, de que, 50 mil personas, pero si nadie, de esas 50 mil personas, fue a comer a otro restaurante, ¿qué te sirvió, güey? Exacto. Yo siempre, mi, mi objetivo es que, es de sus, de sus locales, pasa, y, así. Ah, bueno, carnal, Diego, un gol más, tus redes sociales, eh, vayan y sigan, estamos como Hermosillo Shilo, en todos lados, le pones en, en Facebook Hermosillo Shilo, y te va a salir, les voy a enseñar, no, no va a salir, eh, les voy a poner aquí a Richie, el logo de Hermosillo Shilo, porque, la neta, está bien curado, vamos a tener unas dinámicas, carnal, con una, con un estudio de tatuajes, ok, ¿qué hago, ¿qué hago? No, 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 pues, quiero que voy a enseñar el de la espalda, te voy a poner, nos voy a tirar todo, güey, ahorita te la paso mejor, sí, sí, eh, está bien curado, todo lo van a encontrar como así, Hermosillo Shilo, en Facebook estamos, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en, MySpace, estamos en, estamos en YouTube, estamos empezando, le estamos echando opininos ahí, a huevo, carnal, 500 seguidores en YouTube, en más, en más feliz, no, y con este, güey, vas a ver que mucho más, la neta, si quieren, vayan y síguenos ahí, a YouTube, eh, a todos lados hermanos, en todos lados tenemos cosas bien chilas, ahí en Hermosillo Shilo, eh, su nombre lo dice, vas a encontrar comida, carnal, comida está para tirar para arriba, cosas que hacer aquí en Hermosillo, chilas, cosas que hacer un poquito fuera de Hermosillo, y en general cosas bien curadas, a huevo, amigos, quiero agradecer también, ay, Pollito Shilo, él nos abrió las puertas de su tercer sucursal, eh, Pollito Shilo, así en todas las redes sociales, igual, estamos en la nueva ubicación, está bien, tercer sucursal de Pollito Shilo, yo me acuerdo cuando los conocí, carnal, estaban allá, no era un lugar chico, no, 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 no se engañen, no se engañen, la primera sucursal de Pollito Shilo ya estaba chila, ya estaba curada, y la comida, carnal, yo siempre lo he dicho eso, si un lugar hace más sucursales, y conserva la calidad de la comida, es un éxito, carnal, y a Pollito Shilo, si tú te comes un Pollito Shilo aquí en la primera o en la segunda, vas a ver exactamente igual, y va a estar igual de grande y de muchoso, yo no conozco a alguien que no le guste a Pollito Shilo, a mí, a mí, como, pues, grabo videos de comida, me imagino que a ti también, déjame, voy a recomendar mi lugar, Pollito Shilo, Pollito Shilo, ¿de qué? ¿un lugar para con Pollito Shilo? Pollito Shilo, Pollito Shilo, esta nueva ubicación, mi gente, está muy céntrica, a una cuadra de la uni, mejor forma, doscientos y veintiuno, aquí en el centenario, a toda madre, entonces, pues, vengan, hay lugar exterior, nosotros ahorita estamos en el exterior, adentro, hay aire, entonces, está toda madre, también. Está bien chilo, si estás en la unison, de que, tienes clases a las siete de la mañana, y luego a las dos de la tarde, como ni pasa en la uni. Y va a haber paquetes de estudiables. Y va a haber paquetes de estudiantes, para que vengan y coman, y estén a gusto, van a poder hacer ahí, de que la tarea, ahí en la refrigeración, sin andar ahí, en el pasto de la uni. Oye, hace eso, la gente de la uni, nunca se la uni, yo, la neta. Este güey, sí. Sí, estaba, pero estaba acá, en el centro. Este güey, es la fecha de la uni. Nadie de aquí fue a la uni. Pero tú que vas a la uni, ven al pollito Shilo, que está cerca de la uni, a comer acá. Exacto. Y, pues, las otras dos ubicaciones, tanto la de Iquioga, como la norte. Igual de ricas. Igual de buenas. Va de raza. Igual de deliciosas. Vayan y sigan al mozillo Shilo. A huevo. Carnal, muchas gracias. Gracias a ti, carajo. Mi gente, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, y activen esa campanita de notificaciones, y comenten qué les pareció el buen Pedro del mozillo Shilo. ¿Qué tal, qué tal su vibra? La neta, se está mal de mi carajo. Estamos con todas las ferras. Mi carnal. Mi gente, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, igual que en la que me estén viendo, XLR Lab, en todas y cada una de ellas. Vayan y búsquenme Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, todas. ¿Sale? Andamos bravos, Rosa. A huevo. Cuídense mucho, yo me despido, no sin antes, recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Vamos, vamos. Ay, este. Una discretita, ahí, para. Ay, vamos pegando una mordiota. Una mordiota. Otra vez, mira, guardé la marrica para el final. Ya. Si está fría, pero salta rica. Salud. Puta madre, qué rica. ¿Qué comiste tú? Mmm.